Uuuuh, rayos gato, rayos gato, rayos gato, rayos gato, vicos rayos gato, rayos gato, rayos gato, vicos Son tres muchachitos medio mogólicos rayos gato, rayos gato, rayos gato, vicos De juegos se ponen a hablar A veces me echan con series Se ponen a divagar Se van por las ramas con creces Abrazamos la virginidad Hablamos de boludeces Nos gusta el pedopinar Nos fumamos mierdas casi nunca Ahora bajó la tensión A eso no lo dudes Nunca maestro, jamás Eso que no le quepa la menor duda a nadie Nadie maestro ni humano ni perro No, ninguno de los dos Estamos con Sativa acá Hola Sativa, ¿todo bien? Invitada especial A ver, lame el micrófono Decía algo, decía algo No... Está lamiendo la mesa Sí, sí, está haciendo cosas de perro Que solo los perros pueden... La Juan Carlos Vamos a bajarla, ¿sí? Sí, la arrancamos Chau Sativa Bienvenidos... Bienvenidichus Bienveniduchus Bienveniduchus Vamos al episodio 71 De Rayos Catódicos Podcast Técnico Podcast Que tiene 71 episodios Y se llama Rayos Catódicos Muy bien Exactamente Pues no lo busqué, como siempre Voy a buscar ahora el número que añorero Me parece bien Yo te digo que el 71 Es un número que está compuesto de dos números A la vez Sí, sí 7 y 1 Uy, pará Hasta que eran dos números te seguía Cuando tiraste se me desbarató un poco todo Ahora se te va a desbaratar más todo ¿Qué puede ser? A ver, es algo... ¿Qué puede ser? ¿Qué castorcito le gusta comer mucho? La pija No, cerca Uh, la poronga No, un poquito más atrás El lojete Un poquito más adentro La caca Excrementos No, no Y bueno, va a ser un episodio de mierda El episodio de la mierda El episodio de la mierda Así va a ser, se intitula el episodio de la mierda ¿Se titula o se intitula o se intitula? Intitula 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 No No sé, no estoy seguro Untitled Y como es el episodio de la mierda ¿Va a haber un fumándose mierdas? ¿Puede ser? Oh Este pibe es oro puro Sí Ya hizo O caca Así que tal vez No, 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 adelante No, no, no Lo acabo de decir ¿Sí? Dale Lo sé Sí, listo Ya está Me hizo un guiño Me guiñó el ojo Y ahora me está tocando la pierna Epa, epa Voy a venir fumándose caca Que eso no le quepa la menor duda a nadie Nadie Que no le quepa la menor duda Exacto A nadie Exacto Que esto Que la película que vamos a ver Es ¿Ya? ¿Quieres espoilearlo? ¿Ya quieres espoilearlo? No No Que la película que vamos a ver Es obra De alguien Diabólico Ajá No le quepa la menor duda A nadie A nadie Hay que escucharlo en 1.5 este episodio Que la justicia de Dubai Se acrecentó Nada más Bien La reina de Marte Sí Bien Bueno Eh Arrancamos ya directamente Sí, sí, arrancamos Creo que tenemos una introducción muy elaborada No, no, no ¿Cómo que no? El número de la quiniela Que nos va a durar hasta que Se nos sacan los números de la quiniela Después ¿Qué hacemos? La frase del Diego Sí Después para mí es Eh Cuando superemos los números de la quiniela Horóscopo ¿Para cuántos son los números de la quiniela? Sí Hay un límite, siento que ya algo Todo tiene un límite Todo tiene un límite Todo tiene un límite Y como mi paciencia, eh No Los números de la quiniela terminan donde empieza la libertad del otro Eh Hasta el 99 tenemos No Jodeme Sí Jodeme Así que el 100 va a ser especial número sin quiniela No, brud El 99 va a ser el último número de la quiniela Sí Y lo jugamos ¿Lo jugamos? Lo jugamos Bueno, lo jugamos Pero el 99 nada más Los 3 al 99 Listo Todo el 99 Todo Vamos a un casino, hicimos todo el 99 Y te dicen esta es la mesa de Blackjack Claro No llega el 99 Bueno Eh Bien Sí Eh Estas son nuestras introducciones Esas, sí Sí, bueno, saluditos de rayos Sí Pasemos a Helio Saluditos de rayos para los que nos dejan mensajes Saluditos de rayos para los que comentan en Facebook Es un saludito y un fuerte abrazo para vos Es un movimiento Ojalá tuviéramos, esto fuera filmado Sí, sí Los momentos estéticos de T-Rex de castorcitos son mágicos Usando la tablet como Boombox Boombox Yeah, yeah Bueno, eh Arrancamos con Ghingo Sí, Ghingo Eh Que fue papá Fue papá Acabó a Troden Y nueve meses después, ¿qué pasó? ¿Eh? Apareció la hijita de Ghingo Sí, Ghinga Ghinga Junior Ghinga le puso Ghinga Junior Le puso Ghinga, en serio Ghinga, Ghinga segunda No, Ghinga primera porque es la primera Ghinga Él es Ghingo First of her name Claro Listo Bueno, felicitaciones Ghingo a vos, a tu señora madre A tu señora madre que te parió a vos Y a tu señora que es madre Claro, que sin ella no habría podido nacer nunca tu hija Claro Pensalo Claro Pensalo Y a todos tus antepasados también Saludos A todos los que son abuelos post-mortem Pensalo Pensalo Y también a todos tu descendencia del futuro, ¿no? Ya que estamos Sí, también Capaz esto lo está escuchando la hija de la hija de Ghingo Claro, en el futuro distópico apocalíptico Claro, pensás lo siguiente Hay toda una línea de personas del lado de Ghingo Y otra línea de ascendencia del lado de la mujer de Ghingo Que hace 100 años ¿Ya? 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 Me quedó claro entonces Clarísimo Clarísimo Me hizo acordar a un capítulo de La mazmorra Que hay unos personajes a los cuales le sacas la máscara Y no pueden percibir el tiempo en la actualidad Lo que hacen es, por ejemplo Yo estoy viendo a Hover Sí Lo veo a Hover bien con mi máscara Me sacan la máscara Y lo que veo es a Hover Y a todos los antepasados de Hover en esta habitación al mismo tiempo ¡No! Es muy loco Es muy loco, está muy bueno Bueno, saludos Ghingo A vos, a tu germo y a Ghinga Felicitaciones por el Bepi Sí, señor Sí ¿Le damos un aplauso? Bueno, uno ¡Bien! ¡No! ¡Uh! ¡Fue la mierda! Concha de tu madre Ahora quemaste los oblusos para que tengas más hijos Sí Bueno, de esas personas tenés que tener 13 ahora Sí, señor Al segundo ponele Saki ¡Eh! Ya tiene uno que se llama Saki ¡Docto! ¡Oh! Y el tercero ponele Diego Bacchiarri ¡Oh, no! Diego Bacchiarri está ahí Es un buen hombre Es un buen hombre Esas palabras no se dicen en voz alta, chicos Yo le mando un saludo a Diego Bacchiarri No sé a quién te referís con eso No, no, no Es un pibe que yo conozco A ver si que es copado Le gustan los juguitos Sí, sí Sí, sí, sí No se vive... No sé si es Cordova también Me parece que sí, ¿eh? ¿Sí? Igual que Saki Nada que ver igual Será pelirrojo también En la misma provincia Sería demasiadas casualidades que tal vez sea pelirrojo No, no lo sé No lo sé Pero... Sí, sí Es un pibe que... Apareció de repente en YouTube En YouTube no, en Facebook En YouTube también Sí, apareció Apareció en Facebook Es un fan nuevo que tenemos Sí Lo tenemos acá anotado en la minuta Diego Bacchiarri Saludos Sí Porque parecería que es un... Es un pibe que es muy serio Que se toma la... Sí, las cosas muy en serio Sí Así que bueno... ¿No es para googlearlo y buscar más cosas sobre él? Diego Bacchiarri con doble C y con R ¿Qué Bacchiarri? Bacchiarri... No, no, mejor dejarlo pues Es verdad que es un pibe, viste, que... Que es... Viste muy serio, viste esa gente que no da para... No, no, está bien Le gustan los juguitos pero... Hasta ahí Que lo jugaba cuando era chico Ahora ya está Ahora su vida es otra cosa Está bien ¿Has abogado o algo así? Sí, sí Trabaja así en medio de traje Y está pensando en... Vier con la novia, tener pibes Sí, sí, cosas de gente madura En cualquier momento nos deja de escuchar, de hecho Porque... Porque sí, la vida adulta es así, chicos ¿Qué querés? ¿Qué querés? Un saludo No, un saludo a quien nos escuche No, sí, sí, un saludo Un saludo Eh... Después tenemos al... Oh, candente, candente Eh... no, ese lo salteamos Ah, no, candente, no, candente Lea Caballero y su foto de Sonic con pies humanos Ah, sí, qué espanto Un espanto, ¿eh? Sí En realidad también tiene manos humanas Pero como tiene guantes Se disimula un poco más En esa foto todavía los guantes los tenía Se sacó las zapatillas y tenía pies humanos de tres dedos Una cosa espantosa Horrible, horrible No necesitaba ver eso Sí, señor Así que saludos duchis a Lea Caballero Sí, gracias por cagarnos la vida, Lea Acuérdense de esto para algo que vamos a ver más tarde, listo Uy, uy, uy Eh... 4 Marcos Prevotel Por lo que decían en Rayos Juegan en Tiny Toon Episodio 4 Opa El Gogo Dodo ¿Viste el... el... el que hay en... personajito? No, esto lo grabamos hace un millón de años, no me acuerdo El Gogo Dodo No, de favor, yo me acuerdo, lo vi una vez, boludo El Gogo Dodo ¿Ubicás el personaje? El... bueno, que dijimos Esto viene de algún episodio de los Lonnie Toons Viene de un episodio de los Lonnie Toons No es solo exclusivo de Tiny Toons, sino que estuvo en Los Lonnie Toons Salió en un capítulo de 1938 que luego reeditaron casi por los 50 años ¿Qué? Casi por los años 50 Casi lo reeditaron No, el... 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 Casi por los años 50 Claro, el amigo Prevotel nos puso el link del video Y está el... la pantalla partida en dos y está el capítulo viejo y el nuevo Sí Que son prácticamente iguales, pero una color y otro blanco y negro Sí, hicieron mucho eso Y va pasando, está Gogo Dodo con Porky haciendo quilombo y saliéndose de la cuarta pared y todas esas cosas Claro, porque es medio surrealista ese personaje Sí Este... Prevotel tiene nombre de queso Un Prevotel ¿De queso? Para mí de telefónica Sí, es un poco de telefónica A mí me da hambre, pero Prevotel me lo imagino de cáscara negra ¿Sí? Queso de cáscara negra, duro Yo me imagino llegó Prevotel, la telefónica que te acompaña No, yo lo pongo en la Prevotelera y me como unos Prevotels Sí, 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 qué rico, una picadita Una picadita con Prevotel Un Prevotel, sí Nicolás Rey ¿Qué dice Nicolás Rey? Pues estoy leyendo mucho yo Sí, aparentemente aporta más pruebas de que Mario es, puntos suspensivos, pelado No, no, no lo puedo creer Eso no lo vi, eso no lo vi ¿Qué era? ¿Una foto o una...? Un peluche que le sacás la gorra ¿Y es pelado? Y abajo es pelado No, muy polémico Esto de no rendir el pelo abajo de la gorra Es para ahorrarse 0,038 centavos por unidad Sí, es un montón por unidad Es un montón Ahorran con la gorra Ahorran Ahorran No tienen ni un pelo de tontos No, no Así que bueno ¿Ese chiste nunca se usó? No Tal vez Es canon El hecho de que Mario era pelado del principio En Nintendo, en Nintendo Canon hace cámaras No, es verdad De fotos Y colchones Y colchones Está bien Se va apareciendo Capaz más Sí, sí, sí Medio raro No tienen mucha relación No Pero a lo mejor Mario era pelado En los noventas Antes se llamaba Jumpman Capaz en esa época era pelado Claro Pues en la Action Games Que salió Que era pelado Era en los noventa Quizás era pelado hasta ese momento Y después tipo Cuando empezó a salir No sé Mario Sons Cuando empezó a ir bien Se hizo la operación pelo por pelo No, un peluquín para mí Ah, peluquín No, pero ahora Ahora Que ya es re famoso Y la Junta tiene toda Se debe haber hecho la operación pelo por pelo Ustedes dicen que Franchella es pelado Como Mario Franchella se hizo el quilombito Y se puso pelo ¿Quinchito? Y Ben Affleck también se puso quinchito Ah, mira ¿Quinchito? Se puso... Tenía como ya una isla prominente de calvicie Que le aparecía Y se... Se hizo implante Y Batman pelado no da Pero no se puso un quincho Se hizo pelo por pelo Se puso un quincho Cuando empezó a ganar su primera guita Se compró una mansión Y tenía un quincho con pileta Y todo Ah, uh Se puso el quincho Pero de pelo Muy bueno, muy bueno De pelo Hoy estamos Hoy estamos La mansión donde ahora vive Kevin Smith Exactamente Claramente Claro Y que también se quedó pelado Así que cuidado con esa mansión Sí Pelado Pero igual no se va a terminar de quedar pelado Porque se va a morir antes de obesidad Es muy probable Sí Igual ahora está bajando de peso Sí Hace 5 años Sí, bueno Baja, sube, baja No sé en qué número está Pero... Baja 2 kilos Sube 5 Claro Así todo el tiempo Me desagrada... En aspecto sumo El... Y el hecho de que siempre usa la misma remera Que todavía tiene varias Pero dale Es un gordo Dale Al menos acepta tu gordura y mostrala No te intentes ocultar abajo de la remera Es una remera muy shanky Sí, muy shanky No da No da Además ya estás aceptando dentro de tu personaje Que... Que sos un gordo No vas a cambiar Sí, nos recuerda todo lo malo de este mundo Todo lo malo de la obesidad Y los shanky Un saludo Y los pelados Y las películas de Kevin Smith Todo lo malo de este mundo Todo lo malo Bueno Bien Un saludo de nuevo a Gingo Sí, sí Fanático de Kevin Smith ¿Qué más? Eh... Mister Incognito Incognito No, ¿cómo que pide que los alumnos para su cumple? No, tiene una tilde Tiene una tilde Ah, yo pensé que era fanático de la versión esa de Chrome No La ponés y... No, para eso es a la paja No Pero pide que los alumnos para su cumple y no sabemos quién es ¿Cómo puede ser? Es una incógnita No se escucha en la escuela Bueno, feliz cumpleaños persona desconocida No se escucha en la escuela ¿En la escuela? Muy mal Muy mal En la escuela se va a estudiar Hay que estudiar ¿Puede ser que este es otro Pepe? Otro Pepe Otro José Claro Otro que está en edad de... Estructidísimo y estimadísimo Tan, 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 tan Otros relaciones... No, eso es RP No Eh... Pero... Podemos decirle que vayan a estudiar Sí Hay que estudiar de negro Tal vez tiene 35 años, está repitiendo de hace muchas No sabemos Capaz es la escuela de... Hay que seguir estudiando No sé De Javier para jóvenes mutantes Sí Y viejos Sí Capaz es la escuela Escuela naval de... Claro Más Bueno... La vida es una escuela, así que puede tener buena escuela Sí, sí Sí, la escuela de la calle La escuela de la calle es la más importante, eh Ojo Ahí te recibí de... Para la vida Bueno... La delincuente Siguiente Sí Eh... Maximiliano... Uh, este, este es en la posta, eh Ya se salteó uno este pibe No, no, no puede Fulanito Mecanito en la posta, eh Ah, ahora sí Fulanito Mecanito, ¿qué fue lo que hizo? Se mandó un re Sonic en plastilina Nah, genial No lo podrás creer Encima nos puso expectativas y realidad Sí, sí Porque había un molde Sí Buscó un tutorial De cómo hacer un Sonic Tipo... El que ves en 3D en los juegos Hiperrealista En plastilina Y él dice... Es como punk Tiene como una cresta punk Sí, es re punky Se salió un poco del molde Pero... Limp Lo banco, eh Lo banco, lo banco Sí, 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 está re bueno Y Hobart le puso mejor que Sonic Boom Propongo que compremos plastilina nosotros Y en un episodio hacemos cada uno un Sonic Sí, muy bueno Hay que hacerse con... Azul, roja... Con porcelana fría, así nos quedan para la posteridad Ah, qué detallista que sos, eh Siempre wanapeando La expectativa que había posteado él Eran con porcelana fría Ah, sí Ya hemos incursionado en materiales moldeables en una época Debo tener todavía el que habíamos hecho un pequeño Mr. Pete Sí, y un par de personajes más hicimos Sí El coach y... Los personajes no sobrevivieron ¿No? Pero... El Mr. Pete simbólicamente sobrevivió Bien Y por último, el último saludito del día Saludotes Ahora, este sí es la posta, eh A ver, a ver Eh, Maximiliano, la urna Garay Eh... Desde Londres, que nos escribió Nos mandó una foto con su hijito y una remera que se hizo Que dice rayos cató, cató papá Entre muchas otras cosas Y que sí me estás gestionando enviarnos estampillas de videojuegos No, boludo ¿Te acordás cuando hablamos de las estampillas de Sonic Que están en Europa? En Irlanda, ¿no? Sonic de Mario, sí ¿Ya las consiguió? ¿Las consiguió? ¿Las consiguió? Nos las va a enviar Atrás de su hermana nos las va a enviar Es un genio Es un genio total Y si es una remera de rayos católicos Yo quiero la remera ¿Mandó fotitos de la remera? Sí, mandó la foto Está con su hijo jugando a la Play 2 o Play 3 No sé Y pues están enchufados los Y por eso me desconcertó La 2 entonces, papá Y puede estar cargando la de la Ah... Pensás en todo vos, eh Pensás en todo Y... Es el header de... De Facebook Y abajo dice Rayos cató, rayos cató, papá Dice que atrás quería ponerse la letra de la canción Sí, y en una manga Sonic Sí, sí, todo Pero no daba el presupuesto Un limado Genial, un limado Mejor oyente de la semana Obvio Merchandising extraoficial Es la primera remera de rayos Es la primera remera de rayos católicos que existe en el mundo Sí De hecho, hoy es la única remera que existe de rayos católicos en el mundo ¿Hay que hacerle juicio? Pues nosotros no... Te hacemos juicio porque también tiene libras este monstruo Ese, vive en Londres Ese, vive en Londres Te coloco los fanfors Te sacamos todos los fish and chips Sí Así que sí, tenés la remera más exclusiva del mundo casi Sí, sí Ya haremos nosotros Igual no va a ser el mismo diseño Así que va a seguir siendo exclusiva Sí, claro Así que un saludo a él, a su hijito que estaba muy feliz Y al lado tenía un peluche del... El muchacho de Monster Sing, el grandote ¿Cómo se llama? Zuli Zuli Me preocupa que su niño nos escuche a nosotros de fondo Sí, ¿no? ¿No? Ponete auriculares por las dudas Habla de porongas y pistas A ver si todavía aprende cosas No, no, no Capaz el niño solo habla inglés y no entiende un choto lo que te pasa Es verdad Oh daddy What is that bloody podcast? Bloody Bloody Si no va a salir re misógino y facho y demás Sí, es verdad Es verdad Bueno, así que un saludo a la urna Garay El apellido en homenaje al segundo fundador de la ciudad de Buenos Aires Sí Cuando fue a votar Claro O algo así No, pues no se votó en ese techo No se votó en ese techo Yo te comento No, no usaban urnas Usaban cajas abiertas Apoyadas en indios Sí Usaban indios Usaban indios Con la boca abierta Abrí la boca y le metían ahí Les abrían el estómago y metían los votos adentro Claro, muy práctico Era más barato que fabricar una caja de cartón en esa época Claro Sí Y moralmente mucho mejor que cortar un árbol Sí, obvio Es más ecológico y todo Bueno Y para terminar Eh... Ah, para terminar Bueno... Espera, espera, tenemos corrigiendo pifis Ah, pero para Antes de corrigir los pifis Vamos a hacer el oyente de la semana semanal mundial La urna y ahora hay La urna y ahora hay De una, de una de la urna Si es una remera nos manda entampilla Y está en Londres muchas veces Nos manda estampita Ding dong ¿Quién es? Estampita Estampita Vengo de parte de... De la urna y ahora hay Un saludo de estampita también Sí, ya que estamos Eh... Bueno, corrigiendo pifis, tenemos dos Sí, sí señor Pifimos más que nunca Así es porque no pifiamos tanto No, pero bueno Hay más aclaraciones Maxi Carrión nos dice Hola, así, ¿qué tal? Vengo a corregir pifis Lo de Street Fighter V eso sí El juego base va a salir con 16 personajes Después de eso se van a ir agregando personajes vía DLC Al igual que nuevos trajes, escenarios, etcétera Todo ese contenido se va a poder desbloquear de dos formas Comprándolo con plata de verdad O con una plata in-game que se junta ganando peleitas O sea, es el modelo de Farmville Te van a decir Claro Ganá un millón y medio de peleas O pagá un dólar También es el modelo del Marvel vs Capcom 2, creo 2, no ¿Había alguno? 3, será No, el 2, creo que el 2 también tenía 2 es el de Dreamcast Sí, sí, el de Dreamcast ¿Plata game tenía? No tenías plata-plata, pero tenías puntos Ah, bueno Bueno, pero no es el mismo modelo Porque hay un... Acá hay plata-plata Plata-plata Hay plata-plata de por medio ¿La plata in-game qué serían? ¿Cómo se llaman? ¿Hadokens? ¿Hadokens monedas? Eran Zenith o algo así Tenían como un nombre específico que eran de otros juegos de Capcom Algo así Son como rubíes, algo así, ¿no? Claro, rupees, algo así Rupias Y bueno, sí, la idea es que cuando te ponen una cosa al lado de la otra es como Bueno, tenés que ganar 500 peleas o pagar 3 dólares Y racionalizándolo decís Qué bueno, jugar 500 peleas, pago 3 dólares y la mierda Claro Porque nada, te llegan a eso a propósito Sí Te hacen la re psicológica Re Y el segundo pifí es de Shingo Que nos dice Guachines, el traje ese que te mide la vida como una barra tipo Street Fighter Los dos son sobre Street Fighter Qué notorio Qué notorio El traje ese que te mide la vida como una barra de Street Fighter Está trabajándose para poder hacer torneos donde los luchadores se puedan dar masa Usando armas contundentes como Bokens, que son espadas de madera Bastones de Kali, de Acero Kali, el famoso luchador Sí, claro En un Chaco, vos ¿Yo? ¿Vos? No, no Yo, no vos Ah, bueno Hobart Claro, Hobart Y esas cosas Se van a poder dar con de todo Creo que había mencionado que los trajes se bancaban darse con de todo Pero bueno Mejor aclarado Para hacer torneos, está diciendo Es para generar el deporte Así que ahora del banco A ver si está Ahora que encontramos una explicación un poco más coherente Solo si lo transmiten por televisión y están las barritas Sí, la barra de vida Escuchó Y las caritas de los chabanes al lado de la barra Y cuando uno pierde tiene que decir ¡Continue! ¡Ay! ¡Ey! Y tiene que tener cara de golpe ¿Puedo hacer un pequeño apéndice saluderil? Sí Para los muchachos de YouTube que a veces no los leemos Y serán pereces Y un saludo también a la gente de Spread the Shot que estuvimos en su episodio número 150 Y no lo nombramos ¿Por qué? Porque nos olvidamos Y así somos Pero vayan, escuchen Spread the Shot News episodio 150 Ningún otro Ningún otro Escuchan ese Tal vez escuchan el que fuimos antes que ese Y nunca más escuchan nada de Spread the Shot Eso es todo Pero vayan A Maxi ya lo nombramos a Nico Viegas, no Y después se enoja Así que un saludo a Nico Viegas Viegas, nombrenme nos dijo ¿Qué pasa? Muy bien Nombrenme en su barrio Dijo Sí Bien Bueno Estamos acá, estamos en él Estamos en él, estamos dentro de él ¡Qué lindo! ¡Opa! Está caluroso acá dentro Sí, es así Está bien Yo estoy... Se siente agradable Sí, se siente agradable Volvería Volvería Todas las semanas Bueno Bueno, también saludo a Salvador FM Que dice que tenemos que hacer un reality para elegir al sucesor de Hobart Porque Hobart va a morir esta temporada Ah, la verdad No quedó establecido si es esta temporada o la siguiente Todavía tenemos que ver con el final de la temporada Es que él ya leyó los libros y sabe Claro Pero viste... Y vinimos bastante fieles A veces cambian Sí, sí, sí El libro y la adaptación Pero spoiler, chicos Spoiler Sí, sí, sí Este... Bueno, a Nahuel Viola Que se tiene que cambiar el apellido Ni una menos, maestro Va a ir en cana ese pibe Sí, sí En este país no Pueden entrar por Lamborghini Sí, tal cual Tal cual Porque la salida es otra que la entrada Claro, y son giratorios Sí Este... Creo que ya se dijo Dice... Pero Castor tiene que tener la voz de Hobart y viceversa No dan las caras con la voz Y Gingos Hoy se el pisa Gingos, eh Dice... Para mí las voces eran Voz de Castor para Tony Voz de Hobart para Castor Y voz de Tony para Hobart Un quilombo Después descubrí la cruda realidad Los acepté como son Mocólicos Bien Sí Y no podemos cambiar nuestras voces Como mucho uno puede hablar Y el otro hace la mímica Claro ¿A qué te referís, Hobart, con eso? No entiendo Nos podemos cambiar los nombres Yo que soy Castor Vos Castor Te digo que es un quilombo No Bueno Joa que dice No le gustó Sacker Punch Yo la vi como siete veces No ¿Por qué te haces eso? ¿Por qué te haces eso? Peor que darse de todo Peor que escuchaste el programa Si la ves Y mirás solo las partes Pochocleras y boludas Y las otras partes Va Toda la película Te haces un mate No, no Después están las partes en bole Que son supuestamente Profesional Lo miramos mil veces Basta de pegarle a Sacker Punch Ya tuvo suficiente En el Sacker Punch Hay que darle a Zack Snyder Por lo que hizo Ocho Bizcocho Nos volvió a escribir Después de un año Ocho Bizcocho ¿Qué haces Ocho Bizcocho? ¿Todo bien? Si aguanta Salí el mejor oyente De la semana Pero el año pasado Ahora sigo escuchando Ahora sigo escuchando el podcast Y espero un año más Para que me lean el comentario La cagamos La cagamos La cagamos Boludo Tienes que ponerle un recordatorio Y leerlo en un año Bueno Después lo editamos Y esto lo ponemos En el episodio 142 Me gusta Lo cortamos Y para el 171 Sale Y Fabián Paladea Que es el chico Que le gusta comer Le gusta comer Le gusta comerse Un quesito pre-botel Sí señor Y hacer tío Fabián Hay que hacer el ruido Se coma los oyentes Tiene de fotito De YouTube Al tentáculo Y al tentáculo Muy bien Muy bien Qué rico comerse un pulpito Sí Dice Buenísimo chicos Y haré como Two-Face Para decidir Si voy o no Al cine Para ver Ant-Man Así que va a tirar La moneduchis Va a matar A Batman Sí Va a tener un accidente Y va a quedar deforme Para ver si va a ver Ant-Man Si le pasa eso Sí muestra Sí Sí Pero bueno Se va a mandar a hacer un traje Que la mitad sea violeta Y la otra mitad sea blanco Y se va a contratar Un montón de secuaces mujeres Que la mitad van a ser Tipo todas blanquitas y angelicales Y las otras todas punk Y vestidas de violeta Y se va a mandar a reformar Su habitación Y que la mitad Sí Es muy complicado Se va a hacer amigo De Shinkar Eso te va a decir Se va a hacer el acertijo Todo muy complejo Fijate Si está buena y anda La última tiene una moneda Mirá un review Qué sé yo Así que bueno Estos fueron todos los saludos Fueron todos los Corrigiendo los pifis Y noticia Virga Del 71 Ya está Pero falta algo Ah falta algo Claro que sí Casi nos pasamos de nuevo Somos capaces De olvidarnos de nuevo Y es el título De la minuta Decilo Castorcito Decilo ¿Por qué? Nuestro amigo Querido Pablo Pavan Sí señor Este Básicamente El otro día Nos agregó a Steam Sé que tiene una cuenta De Steam muy reciente Nos agregó a Hover Y a mí Y dijimos Oh mirá Está Pavan en Steam Che A ver qué juegos tiene Che A ver qué juegos quiere En la Wii Vamos a talquearlos En Facebook lo hicimos Falta solo en Steam Bueno pero Agreganos en Twitter también Pavan Pero sirve algo Porque Vas a una dirección de tu caso Yo creo que van más afuera Viendo quién entra Y quién sale Viéndole un autógrafo Pavan Pavan Firmame un autógrafo Sos boludo Es al revés En todo caso No 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 Vos sos la celebridad acá Sí totalmente La cuestión es La siguiente Vimos que Tenía un montón de juegos copados Y otros tantos En la wishlist Dijimos ¿Sabes qué quiere? Che Hay un juego que él quiere Y nosotros De algún modo Lo tenemos en inventario Para regalar El concurso secreto catódico Sí ¿Sí? Sí Ah Sí Parecía que era duda No no era Era afirmación No pareció Sí Era afirmación Estoy totalmente de acuerdo Pero si te proseguí Bueno Está muy drogado La cuestión es la siguiente Vimos que Ah mira quiere tal juego Ah mira quiere tal otro Ah che Este lo tenemos Para regalar hace mil años ¿Por qué no se lo regalamos De una puta vez? Porque lo compramos Para regalarlo en el podcast A alguien No sabíamos a quién Tipo Para donarlo como premio de algo Sí Para la Podfest Creo que era Una cosa así Que al final No hicimos ningún sorteo En la Podfest Sí Bueno la cuestión es la siguiente Pagaban te ganaste El South Park El Stick of Truth El Stick of Truth Es tuyo Bravo Ahora Termina el programa ¿Se lo damos o cómo es esto? Sí El día que se publica el programa Le mandamos un privado O algo así No olvido Ok Esperamos a que él nos escriba Para que tenga la sorpresa Bien A ver si no La reina de la sorpresa Y para que nos recuerde Mejor oyente 2014 Por soportar que hagamos una cortina Con su nombre Por bancarse Que lo nombremos Que gastemos su paciencia Soportar estoicamente Todas las pelotudeces que decimos Sí Te ganaste eso Si hubiera sido él Yo no se hubiera mandado Que agarras Es el primer ganador Del concurso secreto catódico Sí Vamos carajo Y no tuvo que hacer nada Solo soportarnos ¿Van a ver más en el futuro? Sí Es un secreto Es un secreto No les puedo decir ¿Cuándo va a ser? Es otro secreto ¿Y cuál va a ser el premio? Adivinen Mucho secreto Mucho secreto Y muy catódico Y muy catódico Sí, es un concurso Porque tiene las bases claras Claras Como a todos los concursos Como debe ser Sí Es un concurso con toda la letra Muy muy chica Sí, sí, sí Casi tan chica que no se ve Y de esta forma Pasamos a Noticias Virga Recién ahora Sí, sí 80 minutos de programa Empezar saludos Bueno Go Noticias Virgas Son Noticias Virgas Noticias Virgas Esa papá Bueno Sacude la botoneta, muchacho Arranco yo, Tony De paso me presento A leer esta noticia Porque el amigo Chris War Un comic artist Que yo quiero mucho Y ustedes creo que también Sí Que hace Que hizo Jimmy Corrigan Del cual ya hablamos En este podcast Kimby de Mouse Me gusta su arte Todo tipo de arte En realidad Sí, sí, sí Me gusta cuando se coláis De tela También Y palito de lado Con culo Y clavo Chris War Opina Ya somos Chris War Yo Y Alan Moore Tres popes del comic Tres exponentes Tres exponentes del comic Que decimos lo mismo Opina Que las películas de superhéroes Tienen que dejar De hacerlas para adultos Giles Y agrega Hacer películas de superhéroes Para adultos Es como hacer pornografía Para niños Ojalá ¿Sabes qué? El capítulo se revuelve Empiezo a consumir Película superhéroe Como loco Para niños ¿Eh? La pornografía Cuando uno es niño Tiene ganas de verla Ojo, eh Era el para No era de Picado Bueno 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 Uno no tiene 12 años ¿Qué más quiere Si no verse una porno? Sí, tal cual Así que no está tan errado El razonamiento De ser superhéroes Adultos No señor No señor Bueno ¿Alguien lo dijo Talos? Sí, yo lo leí Bien, puedes aclararlo Un poquito Básicamente Nada Es el punto de vista Equivocado De que dice que Los superhéroes Este No repitas Todo lo que dije yo A fuerza Lo que dijiste vos Pero no me creo Lees tan rápido Básicamente Así Un picadito Dice Que le parece Muy raro Que el El tipo de película Dominante De superhéroes Es para adultos Y que Si realmente Él se pregunta Si ese es el mejor Uso del género Si realmente da Para hacer películas Para adultos Que se coparon Todos con la La época De los 80 Donde se hicieron Superhéroes oscuros Y Dark and Gritty Pero que Antes de eso Sigel y Shuster Por ejemplo Inventaron a Superman Cuando ellos Tenían 19 años Y Bob Kane También tenía 18 años Cuando Todo Batman Y bueno Y lo que dice Es la Que la idea De construir Habla de Batman Versus Superman Sí Ah, eso es interesante Eso está bueno Que la idea De construir una historia Donde Batman Pelea con Superman Solo puede Funcionar En la lógica De un niño Porque No tiene chance Batman Claro, no hay ninguna chance De que Batman Le gane a un tipo Que es un dios Super poderoso Kriptonita Y planeamiento Batman pelea Todas Yo soy Superman Y Batman Y Batman Y Batman Tiene kriptonita Me voy 10 cuadras Para atrás Agarro una roca Pum Por la cabeza Se terminó todo No, no Pero Batman Tiene un plan Para eso Siempre tiene un plan Para todo Superman Se va volando Hasta el sol Se recarga Con el sol Y tiene un rayito Así desde el sol Que aterriza En la casa De Le prende fuego Lo que se yo Patea Mercurio Que se estrelle Con Venus Que se estrelle Con la tierra Y a la mierda Si dentro de las técnicas Cabe destruir Todo el planeta Claro Se va volando Agarra a Júpiter Y estrella Todo Júpiter Contra la tierra Sí Básicamente dice Que Batman Versus Superman Tiene la misma lógica Que poner un J-Show Al Cenicienta Y al Señor Cara de Papa Juntos A tomar el té Como un mene Que tiene todos los juguetes Y los hace interactuar Y hace crossovers Locos Sí Estoy muy de acuerdo Con eso también Así que Alan Moore Chris Ward y yo Estamos Todos del mismo lado Igual el castorcito Alan Moore Es uno del que escribió Estas cosas Sí, es verdad Eso es medio Tiene dos caras Como Como Callate Yo me lo olvidé De la puta Dos caras Dos caras Dos caras Son panqueques Tienen dos caras Así que básicamente Esas fueron las declaraciones Sí, muy fuertes Muy fuertes Sí Sí, bueno Eso Esa es la noticia No, me pareció simpática Para aguantarla Porque siempre tenemos Este debate en el podcast Y dije Oiga, mira Otra persona más Y ¿sabes qué? Yo no opino igual Pero igual lo anoté En la minuta ¿Por qué? Porque esto No es 6, 7, 8 Papá Esto es un ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que Se pueden hacer películas De superhéroes Para adultos interesantes Y no creo que Batman vs Superman Sea una de ellas Pero se podría ¿Pero ya se ha hecho Alguna interesante Para adultos? ¿De superhéroes? ¿De qué superhéroes? De cualquier ¿De cualquier superhéroe? Sí Sí Super, por ejemplo Sí, o sea Si te vas a lo Fuera de la adaptación Del cómic Hay cosas más ¿Pero cuál? ¿Super? ¿Qué superhéroes? Super es la del El chonde de Office Sí El que hace de Dwight Ah, está buena esa, eh Está buena Bueno, ¿ves? ¿Ves? Pero se sale mucho De la norma Igual, ¿pero qué crees? ¿Vos querés alguien Con superpoderes Y que sea adulta? Bueno, Chronicle No te gustó Pero es buena Un besito a Paella Pero no ¿No te gustó tampoco a vos? Uy, qué duro Qué duro Bueno, M y yo Para siempre unidos Por medio de Max Landis Y etc Un hilito de baba Entre la punta de la pija De Max Landis No tenés ni la metáfora ¿Puedo ser un poco más gráfico? Sí, sí Un hilito de leche Que va desde la puntita Del presupuesto ¡Basta! Líquido Perseminar 6 Eso, eso El que es transparentito Bueno Y hablando de Cara de pija ¿Jobard? Sí Segunda noticia Entra en producción La peli de Gambito De Gambito Gambito Patronistada por Channing Tatum Es una pasiva Ni necesita saliva ¿Te acordás de ese video Que nos pasaste? Sí, me acuerdo del video Que nos pasé No sé qué tiene que ver con Channing Pero Que lo nombra Channing Tatum En un momento Es verdad Es un video que se levanta con las orejas Es un video que Encima es muy raro Porque es como que está ambientado Vamos a hablar del video De la pasiva Sí, vamos a hablar De la noticia Del video de la pasiva Porque es una pasiva O He's a bottom boy He's a bottom En castellano Es una pasiva Sí Está la versión en castellano Y en inglés Ah, también está la versión en inglés Porque yo no entendía Porque está como orientado A un público yankee Pero la canción está toda en castellano Yo digo ¿Será que la pasan tipo en boliche Si la gente no entiende la letra? Dice Ah, es una canción loca Que canta un travesti Pero Se va a la mierda La letra, boludo Es cero sutil Sí No sé en inglés Si se va a tragar la mierda Pero en castellano No tienen ningún reparo de nada Sí Es una pasiva No necesita saliva Es la parte más light De la canción Imagínense ¿La ponemos en internet musical? No Sí, sí Dos contra uno La puta madre Cabió Bueno, ¿de qué mierda va esta noticia? Es que se va a hacer la película de Gambito Mi X-Men favorito cuando era chico Muchos dicen que es un personaje de mierda Fruto de los 90 Como el neoliberalismo Puede ser Pero estaba bueno el neoliberalismo Te podía comprar en el viaje a... ¿Eh? Uno a uno, papá Gambito Yo lo revancaba, loco No tiene sentido El personaje No tiene sentido la máscara esa Que tiene en la cara Y nunca supe que mierda Es lo que tiene en el pecho Gambito Tiene como una especie de placa de metal Medio ornamentada Que... Eh... Pero es ropa... Blah ¿Qué? ¿Qué mierda? Ropa de superhéroes Es muy raro Es como de metal lo que tiene en el cuero Es muy raro el disfraz de Gambito Es un intento de superhéroe con onda Sí Sí, sí Intento logrado Porque a mí me copaba Yo quería ser como Gambito Eh... Tocar las cosas y prenderlas Energizarlas Sí Y qué... Qué ironía Lo único que no puede tocar Es a su novia Mmm... Que va desde la puntita de la pija Hasta todo lo demás Cambia de novia maestro Basta No, no Pero Titania está re bueno Titania Yo creo que me arriesgo ¿A quién querés? ¿Con quién querés estar? Con Shin Con Shin que es una frígida Con Júbilo que te vas en cana Porque menor de edad Mmm... Qué ironía, ¿no? Que Júbilo sea menor de edad ¡Oh! Bueno Eh... ¿Te parece que Channing Da para... Sí A mí me parece que Que reba el chabón, eh Posta que lo veo Hasta apareció en la foto esta Que estamos viendo Ahí porque está tu miedo Están los dos poniendo carita de Mmm... Pero bueno Se ve que Channing Saben qué hacer Con las películas Aparte ya están diciendo Bueno, va a costar 154 palos Sí Como que ya está Sí Bueno, sí Sí, está bien Está bien Yo quiero ver más peli de gambitos Si está bien hecha Mientras no se va a llenar más O todo Bueno Eh... Basta Sí Momento, amiguchis Deténganse Soy nuevamente yo Hover del futuro Para aclararles Que aparentemente Channing Tatum Está en proceso de bajarse De gambito La película Exménica Así que capaz no El amor de Castorcito Por Channing No, no No cuadró acá Así que veremos Esperemos si se termina de bajar Si se termina subiendo Bajando Eh... Lo hacemos en el futuro Plus con Perfecto Me vuelvo a mi propia línea de tiempo Chau Se confirma una quinta temporada De Arrested Development En Netflix Porque siempre hay dinero En el puesto de bananas Ah, qué chiste más interno A menos interno Básicamente la noticia Se termina ahí Pero voy a aprovechar Para decirles Si nunca vieron Arrested Development Sí Las primeras tres Véanla Véanla toda Qué mierda La última La última Pero igual te hace reír un poco Eh... Pero sí Las primeras tres Son una genialidad Atrás de otra Y además Me pasa algo Con esta serie Que es que los quiero A todos los actores Ah, sí Me caen bien todos Salvo Michael Cera No, Michael Cera Lo rebanco Lo empecé a odiar Después de esto George Michael Es el mejor personaje De la serie fácil Junto con Buster Este... Pero no mezclemos No, es verdad Me estoy yendo por la rama Bueno, va a haber una quinta No parece que fuera a ver Porque durante la filmación De la cuarta Fue muy difícil ubicar Que fue por lo cual No fue tan buena la cuarta No había episodios Donde estuvieran todos Los personajes juntos Era un episodio por personaje En qué andaba este personaje Y es como que no interactuaban Entre ellos Que es lo divertido Estaban toda la familia reunida Todos tirándose palos Sí, pasó mucho tiempo Entre la tercera y la cuarta Y estaban todos en cualquiera Los consiguieron a todos Sí Pero Pero en diferentes momentos Claro, claro Los fueron filmando A lo largo del tiempo Y dicen que esa temporada Es de cuarta ¡Oh, ya va! Pero ahora vuelve Ahora vuelve Y vamos a ver Yo tengo fe Yo la voy a ver Y pensé que no iba a ver Sí, sí Está en Netflix Yo la miro Obviamente, papá No importa nada Me hago un pija imbécil Además El resto de development Estuvo años y años Como 10 años Entre que la cancelaron Y que volvió ¿Posta tanto? Sí, más o menos Así que Nada Bien Netflix Bien Netflix La concha de tu madre Y sosteniendo Este modelo Inclusivo Cuarta noticia La leo yo de nuevo En New York City La ciudad favorita De Hover Y su vieja Epa Muy fuerte Aparecen carteles De interés perdido Por la segunda temporada De True Detective Muy fuerte ¿Qué? No entendí nada Yo tampoco Aparecen carteles En Estados Unidos Que dice Lost Interest Y está la foto De los protagonistas De la segunda temporada De True Detective Ah, como que Perdieron interés En la serie Claro Si tenés información Por favor Si tenés información Sobre qué carajo Está pasando En esta temporada Por favor Se nota que Es una ciudad Donde No tienen Ningún problema No, por cual Acá Vas por la calle Y dice Por las paritarias De Dejen de robar Allá tipo Che, la temporada 2 de True Detective No estuvo tan buena ¿Pero cuánto va De la temporada 2, 2, 3 capítulos? No, más ¿Y por el interés Se perdió, boludo? ¿Lo viste? Dice que vi el primero Vi el primero Y perdí el interés El instante Pero bueno Qué sé yo Es muy lento True Detective En general Por lo que leo Facebook y todo No hay una persona Que le haya gustado todavía Todos dicen Qué mierda Qué mierda Me estoy embolando Lo voy a dejar A mí me pasó Con la 1 Eso de Uuu A mí también Pero me la fumé Yo me la fumé La 1 Esperaba más Me emboló un poco Pero bueno Es de un cómico Estos carteles Tan hilarantes De Jason Sanz Que no sé quién Sanz Son carteles de Sanz Son carteles de Sanz Sí ¿En qué tipografía Está escrito? Dicen que Dicen que Y si es un cómico Comic Sans Viste que Los carteles de Sanz Del Radical Tienen una Es parecida Es parecida A la Comic Sans Es redondeadita Y la A Tiene como el puentecito Encorvado Uff Polémico No es la Comic Sans No lo voto maestro Pero es parecida Creo que había salido Una tipografía Que era como La Comic Sans Pero arreglada Que era Comic Newe O algo así Que es como una versión Un poco menos horrible Que el Comic Sans Qué bueno Y tal vez Si no uso nada Que se parezca La Comic Sans Es lo más referible No es que tiene Leves problemas La Comic Sans Bueno Que el cómico Jason Sanz Comic Sans Boludo Sí, ese señor Ha querido ilustrar Esta opinión generalizada Incluyendo a Turretotio en su campaña De Instagram Sans Sanz Un ladri En la que el artista Fotografía y publica En su cuenta Carteles satíricos Colgados en Nueva York Que el mismo He abordado previamente Igual la interna Con Macri No la gana Ni en pedo No la va a ganar No la va a ganar Está Vince Wong Y Colin Farrell También en la interna No la van a ganar En la interna No la van a ganar Pero esta segunda No le cabió Ni medio Qué interesante noticia Así que por eso Llenó de carteluches La ciudad de Nueva York Acá hay carteles de putas Eso Esos son carteles Putas pagas 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 Siempre pagas Sí, no, regaladas nunca maestro No Yo quiero destacar Que si te embola la serie Y no la querés ver Al menos clavate los openings Porque son Ah, sí Eso sí es muy lindo Sí, son muy buenos De las dos Yo dije Con el segundo No lo van a poder mejorar De la primera Y es muy bueno Es muy parecido Son los mismos que hicieron El de Daredevil También Mismos chabones No, me gustó No, me gustó Pero los de Street Detective Son tan mejores Tienen un motion graphic De la concha del pato Tienen un motion graphic De la concha del pato Está muy buena La voz del chabón Cantado Cantada A la vez La tipografía Todo perfectuchis Muy lindo Así que le dan play Y en los dos minutos Lo sacan Bueno, y ahora la noticia La noticia Y para esto Vamos a tener que abrir El siguiente video Porque, ¿qué pasó? En el dibujo animado De Sonic Boom Sí Pasó algo muy jodido Jodeme No lo puedo explicar Tenemos que verlo Con el micrófono abierto Vamos a registrar Las reacciones Y después vamos a contar De qué se trató Yo les voy contando No leas nada Andé el video Directamente Es una nota La cuestión es así Es el final del episodio Está este personaje Que es como una especie De, no sé Vaca Una especie de vaca De Sonic Tan mal diseñado No está Se reconoce Espera, subele Un toque de volumen Lo reconoce Básicamente Es como medio goma El personaje Y le dice Bueno, la próxima vez Que vayas a esperar Con Robotnik ¿Me llamás? Sí Bueno, ahora Dice No, hay que esperar Hay que esperar No, no, ahora Y Sonic cierra los ojos Se va a su lugar feliz Está en una maca paraguaya Y vuelve a aparecer la vaca En su lugar feliz Sonic vuelve a cerrar los ojos Y se va como a otro nivel de sueño On the inception Y Aparece También ahí la vaca Que es un lugar todo en blanco Suena una alarma Se despierta Se despierta Se despierta Es inception No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué carajos? Bueno Lo puedo volver para atrás ahora Lo que pasó fue lo siguiente Pesadillas varias voy a tener con esto Sonic empezó a meterse en sueños Dentro de sus sueños Dentro de sus sueños Suena un despertador Se va despertando de todos los sueños Y el nivel de la realidad Es como un sueño más Y cuando se despierte Es un chabón disfrazado de Sonic Un actor Sacando la basura Sacando la basura Sacando la basura Con un traje muy falopa No, boludo Pero escuchame Y el chabón dice One too many Como que se Fue a un nivel de la realidad de más O sea que el Sonic Del Sonic Boom Es un sueño De este tipo Que saca la basura Exactamente Es genial Boludo Reindica toda la serie Reindica toda la serie Escúchame Si van a empezar a flashear de esta manera Me camo todos los episodios de Sonic Boom Que hayan Totalmente Genial Sonic Boom Boludos Tiene la bufandita Ojo Aguante boludo Van con mucho maldito Que el Sonic viejo de mierda El Sonic 2 Y toda esa poronga El Sonic gordo Y Que no hablaba Y no soñaba Y no era un chabón disfrazado Y ahora si Genial No Muy bueno Muy bueno Ok Se fumaron algo Muy lindo Esto es una nota de Polygon Y yo cuando Pensé que era una Flasheada de este enfermo De Castor En Youtube Pero no Meritó una nota en Polygon Si Si Tocamos el botón necesario Este Cuando dijimos Sonic Y a medida que se va despertando Hace Cuando saca la basura Y se pincha con un Algo que hay en el piso Muy bueno Hay que subir a algún lado No vamos a olvidar Pero bueno Búsquenlo Búsquenlo Sonic Boom Búsquenlo en Polygon Bueno igual Va a estar la foto De esto Claro Entrando en Youtube Pasa que ves la foto Y decís Ah es una foto cualquiera Pero si lo ves Mientras estabas viendo O sea si no lo ves venir Esto te hace explotar La mente mal Es medio spoiler Para los que no lo vieron Pero bueno Pero quien carajo Lo está viendo La reacción Yo la quería registrar en vivo Les pedí que no Abran la nota Si está bien Funcionó Porque Cuando lo vi en casa Dije Que Que se escupo todo el café Porque a la vez El video es como Larguito Y dije Bueno no va a pasar nada Demasiado loco Pasan el último segundo Del video Un minuto del video Y son casi Tres frames esto Lo ves Dos segundos Dos palabras Y corta Es demasiado Está a otro nivel Completamente El resto de la serie Por lo poco que vi Mal boludo La serie es para Para niños Con graves retrasos mentales Así que Mario es pelado Y Sonic Es un sueño De un chabón Turbio Con un disfrafalopa Muy bueno Muy bueno Bueno De esta forma Nos vamos a El mundo de No Pasamos a Noticias Ponjas Hay una noticia Ponja Pasamos a Noticias Ponjas Y ponemos la cortina No hay noticias Ponjas Pasamos al mundo de Hobart Cortina Hover Estelarizado por Alejandro Hobart Conde Diego Barrio Nuevo Como Castor Invasor Y Sativa El perro Como Sativa El perro El mundo de Hobart Primer ítem Dos eras Dos eras por anticipado Claro Que estafa De depósito Por si haces mierda El planeta Claro Obvio Obvio Después se lo quedan Si contaminas todo Se lo quedan En realidad tenemos Bastante registro De hacer esas cosas Tiene sentido Cuando aprenderemos Igual es tan lejos No te conoces Quien te conoce Quien te conoce Bueno cuestión Encontraron otro exoplaneta Kepler Son todos Keplers Kepler Se llaman todos Kepler Porque Es un sistema creo Es un sistema que busca Planetas parecidos Y todos se llaman Kepler Algo No se si Kepler es el O sea por sistema Me refiero al sistema Solar Ah Están todos el mismo sistema No creo que sea Una estrella Con todos los planetas alrededor Debe ser una zona Que se llama Kepler Como quien dice La nebulosa Kepler Si bueno es que hay 40.000 planetas En el mismo sistema Que son todos habitables Claro Para mi se llaman Kepler Porque es un programa Que busca Planetas parecidos a la Tierra Y les pone Kepler Kepler 1 Kepler 2 Keplerblema eh Oh que grande Kepler Descubrió las órbitas De la Tierra Y ahora descubrió Planetas parecidos a la Tierra No para de laburar Aún después de muerto Si igual lo de parecido Es entre comillas Porque en teoría Está en la misma zona Habitable que nosotros Leí un poco de esto Aunque no lo creas Ah joder Yo también Tiene un sol Más caliente Que nuestro sol O sea que Te cae de calor Es un poquito más grande Y es un poquito más viejo Que la Tierra Y el año dura Tipo 20 días más O sea Es una órbita Apenas más grande Está bastante parecido Dentro de todo Pero si la órbita Es apenas más grande Y el sol es más caliente Te caes de calor No si es más grande Está más lejos Así que Bueno pero hay que ver Si el sol está más caliente De lo que está lejos De la órbita O viceversa Igual Considera que Todas estas observaciones Se hacen De una manera Súper Mágica Y no tenemos Ni la más puta idea De que es realmente No sabemos Si es rocoso o no Bueno Cuando nos mudamos ahí Nos preocupamos Si es rocoso Si es vivo Hay interpretaciones De artistas Que no sé Son gente Que se pone a fumar algo Artivistas Artivistas Vamos a ver Cómo es esto Y uno ya se lo imagina así Porque es lo único que hay Entonces es como Uno tiene océanos Tiene solo ríos Es muy raro Es muy raro Es más grande Eso está comprobado No es que potencialmente Habría agua Sino hay ríos No, no creo que Hay agua Pero no hay océanos Entonces Ese es el verdadero ¿Cómo sabés Que saben eso? Ese es el verdadero Planeta Tierra Entonces El nuestro es el planeta agua El de ellos es el planeta Tierra Claro, es verdad Entonces Cámara el nombre Cámara el nombre Ya está Ya fue Plancha de agua Planeta de agua El nuestro es el planeta No, ¿sabés por qué no? Porque abajo del agua hay tierra No, pero el agua hay que cuidarla Si vos Hacés un saludo a la gente de la ambulancia Bueno, básicamente Si le ponemos agua al planeta La gente va a pensar que el planeta Está hecho de agua Y va a empezar a derrochar Y no hay que derrochar el agua Igual el otro día Escuché un comentario de Que En Reddit De que cuidar el agua En Buenos Aires Es al pedo Porque tenemos el río de la plata Al lado Ah, listo Y el agua que levanta El coso de corriente Es El río de la plata Y se Procesa Y no más Pero en el interior Es más jodido Saki no derroches el agua Claro En el fondo Saki, ni vos Ni Diego A Cherry No Uno de los dos Ni Diego Que tiene que bañar A su nena Claro Y a su perro Nosotros sí Aguante Abri la canilla Ya me voy a tirar de la cadena Un par de veces al pedo Sí Segunda Segunda Te hackeo el auto En el medio de la ruta No, no seas hijo de puta Con todo Cada vez más conectado Al internet Los hackers Te pueden hacer Cada vez más mierda Qué mal, eh Muy bien Castorcito Castorcito cazó Un mosquito al vuelo Sí Sí, señor Millaggy Muy Millaggy de tu parte Sí Resulta que En el medio De una ruta Estadounidense La ruta 66 O alguna de esas Andarás bien Hackearon No sé Hackearon Hackearon Una camioneta Chrysler O alguna de esas mierdas Que es toda Internética Y demás Y te la pueden hackear De tal forma que Te pueden mover el volante Pisar los frenos Pizar el acelerador Es muy fuerte Hay que volver a las carretas Hay que volver a las carretas Ese nivel De conectividad A la internet Y la pueden mover el volante Me parece un poco Innecesario Quizá Ese es el mundo Que a vos te gusta Joder Es todo informatizado Tratá de hackear un caballo A ver si podés Le pongo una zanahoria En el ojete Y vas a ver como sale Va a salir corriendo más rápido Bueno Pero para cualquier lado Turbo ¿No viste en el celda Le das zanahorias Al caballito Para que vaya más rápido Claro Se lo viste en el orto Por el orto Pimba, pimba, pimba Con 4 o 5 Ya empieza a correr rápido No sería como En los viejos tiempos Que se le ponía un palo Con la zanahoria adelante Se le pone por atrás Y por atrás es más rápido Me parece Y el palo también Todo por el orto Me parece una falta de respeto Con el carpo Papo Que está tocando Con el mismo Ahora mismo Está tocando con Cerati Que reinterpretó Esta bella canción De la ruta 66 Y ahora Por la ruta 66 Te hackeo la camioneta Y te haces pija Contra el guarda Sarasa No, pero pueden ser Toda esta gente Get your kicks Así que chicos No se dejen hackear Instálense el antivirus Y guarda con el autito Si te metes en la camioneta Te tiene que venir con Con un Con un Nordpunk Mínimamente Y lo que hicieron ahora Es Como se dice Recal Castorcito En castellano Es como que Retiraron del mercado Si Retiraron como Dos millones de camionetas Susceptibles al ataque Sabían ustedes que Hablando de tecnología Y de evitarla Para más seguridad En Rusia Los servicios secretos Están volviendo a usar Máquinas de escribir Dejaron las computadoras De lado porque son Hackeables Chaca 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 en papel Chaca chaca chacliam Los servicios secretos Los servicios secretos rusos Usan eso Fue boleta electrónica Voto electrónico Es otra cosa Que los votos Se recuentan Electrónicamente Y bastante Hackeable Y además Si no querés Que sea hackeable Tenés que poner Una compañía Que sea auditora Y si esa auditora No es muy confiable A la vez Es como que Todo es un quilombo Igual esta vez Que el voto De jefe de gobierno De capital No fue Las dos cosas No No se comparaban después O es simplemente La boleta impresa Porque es boleta electrónica No es voto electrónico Pero también La parte electrónica Se compara No es solo La boleta impresa Hay dos sistemas distintos Uno se llama Boleta electrónica Que es el que tuvimos acá Que es La maquinita Que se yo Que se compara Y todo eso El voto electrónico No hay Por eso Se comparan las dos instancias En esta Si Si no sería real pedo Para que mierda Estás poniendo la maquinola En el voto electrónico Todo es en el aire Y tiene problemas Y hay mucha gente Experta en tecnología Que dice No No conviene Conviene Algo analógico Mi amigo Como el hombre Más retrógrado del planeta Que no entiende Lo que es un iPhone Un besito Me decía eso Me decía ¿Cuál es el sistema Que más perdura en el tiempo Y mejor El papel El papel dura Siglos No hay Todavía ningún sistema De computación Que dure siglos Ni va a durar Porque todo el tiempo Se van De hecho Los mismos inventores De internet Los que Empezaron con internet En su momento Ahora están diciendo eso Están diciendo Tarde o temprano Todo va a desaparecer Porque Todos los archivos Tienen a desaparecer No hay ningún archivo Que se mantenga en el tiempo Como la dinosauria Lo tenés que ir copiando De acá para allá Y tipo El JPG El día de mañana No va a existir más Va a existir El otro Tipo de archivo El J3D Claro Y todo se va a terminar perdiendo Y bueno Con los backups Lo pasas de formato Con los backups Que vas llevando A medida que pasan Los años de No sé Cuando tenías 15 años Nosotros tenemos 30 Yo no tengo Archivos de hace 15 años Yo tengo Pero cada vez Es más difícil Los tenés que pasar Cada vez son más chiquitos Las fotos Que teníamos en ese momento Claro Hay unos formatos Que ya no se leen O que tenés que pasarlos O copiar y me dar Pero si estás Que se yo Si estás Bacapeando Un archivo De CorelDraw 1 Cagaste Cagaste Eso si tenés que ir Actualizándolo Pero un JPG También Sigue funcionando Pero va a llegar un momento Que el JPG Si en un momento Te olvidás De ese archivo En un disco rígido viejo Cagaste Tenés que ir Pasándolo a las nuevas Claro Cada vez que te compras Una computadora nueva Lo tenés que pasar Lo tenés que subir a la nube El día que no esté más la nube Otra cosa No es que lo podés dejar En un disco rígido En un cajón Para siempre No, no paro Cada tanto tenés que Sacar ese disco rígido Ponerlo Pasarlo a otro Sí, sí Depende de que estés guardando Claro En cambio hay títulos de propiedad De hace 400 años Que siguen existiendo No hay fotos familiares Todas en digital Eventualmente Imprimilas O jodete Tengo que hacerle caso a mi vieja Que dice Imprimí la foto Le digo No, rompa los huevos Sí Y de hecho Las fotos familiares De nuestros padres Siguen estando En álbumes En cajones Sí Y fotos más recientes mías Yo creo que las perdí En computadoras viejas Yo he perdido fotos Todo Escuchame una cosa Bueno Pero si perdés cosas Castorcito No tiene nada que ver La tecnología Es que estás Misplaceando No, no, no Pero persigamos Porque si no Terminamos con esta historia Tercer ítem Hay gente que cura el cáncer Y otros que se ponen Al hombro Los proyectos importantes Dos puntos Inventan un verso funcional De Iron Man Buenísimo Vía fosas Que Fosita nos mandó Esta noticia Vía fosas nasales Sí Esa forma es la que se respira No me fijé Qué tan funcional es el coso Vi la foto Pero no vi el video Así que vamos a verlo En tiempo real Te tira un Proton Cannon Te hace 38 mil hits Puede matar Puede matar con el coleguante Y te hace mínimo 70 hits En el Marvel's Si te queda poca energía Si te queda poca energía Te mata Láser Si Está conectado a un láser De 2P Y listo Y si te llama War Machine O hay cable De assist Y te hacen el triple combo Ahí cagaste Te revienta Solo que hace Te molesta al ojo Capaz No bueno Si le ponen un láser potente Te puede prender un poco fuego Si cruza te quema Sí Tiene una luz muy chula Todos los LEDs De por sí Banco salud Me he comprado Ya está Lo compro Listo ¿Cuánto sale? Un cosplayer Que si te reís de él Te mata Sí Peligroso Ese es el mundo En el que queremos vivir El que un gordo Disfrazó de Iron Man Te cae a tiro Porque te reís de él Yo siempre Y cuando era chico Sí tiene un láser Y ojo Se levanta la tapita Automáticamente Sí boludo Está muy fachero Está muy bien esto Para facha nada más Porque no hace un choto Pero bien Ya había visto cosplays De Iron Man Con gente que Se le abre el casco Se levanta la tapita De la cara Eso está bueno Tenían que empezar a volar Pero bueno Sí Eso es un toque más complicado Pero sí Pero viste lo que le pasaba A Tony Stark En la primera película Se la pone con el lecho Tenés que arrancar Con el 5% De la potencia Si no Además pasamos de nada A la armadura Casi final de Iron Man ¿Por qué no empiezan Por la de lata La de a poco? Sí chicos Aprendan De la película Sí Tienen una linterna Re potente Sí Tiene un led más En la manito Para hacer el De la manito abierta Y bueno Estoy viendo que dispare Absolutamente nada No dispara nada Son todas luces Son todas luces Pero si cruzaste Quema Si si cruzaste Espejito No No te revienta Son globos Son globos El láser Para reventar globos El láser azul Es lo suficientemente potente Como para reventar globos Bueno podés arruinar Un festejo del pro Entrás con él En más que le está bailando Y le decís pum pum Le bajás todos los globos O un cumpleaños De un nene Que te cae mal Exacto Cualquier de las dos cosas Bien eh Bueno por lo menos El láser azul Se ve gruesito Es el láser Si cruzaste Quema Si pasaste Sentís el calorcito En tus deditos O pon el ojo ahí Sabés como termina No si ponés el ojo Te quedás un poco ciego Que apropi carlin Si Bien es hora de empezar A matar con juguetes Me parece perfecto Si Obvio juguetes Para olvidar estos Si totalmente Gran libro Bueno Última Gran libro Obviamente Libro auditivo Libro auditivo Si de esos que se entran Por las orejas Último ítem Del mundo de hover Y en el mundo del humo Supuestamente Un robot Pasa un test De autoconciencia Por primera vez Malísimo eh Que hambre malísimo Se lo digo ¿Viste esta noticia Hover? Había visto la Pues te puedo contar Cómo fue el test A ver Contame cómo fue el test Me gusta cómo producimos El programa Sí Cómo no ¿Tienes que estaría re bueno Que el que Escribe Que el que leyó la noticia La lea Sí El que la lea Sí Bueno Básicamente Ahí está La escribí yo Para el mundo de hover Hover no la leyó Yo sí Esa foto me convenció Te digo Hay un robot Con la mano en la cabeza Con mirada pensante Reta los principios Claro Y dijeron Chao Ese es consciente Ese es consciente Un robot humanoide En Nueva York Nuevamente en Nueva York Resuelve un puzzle clásico Que los researchadores Dicen Que requiere Misma conciencia Bueno básicamente El test Consistía En que Le decían Un grupo de robots Que les habían dado Una pastilla Estupidizante Que les prevenía hablar O sea Te voy a dar Una pastilla Que te previene Que hables Una pastilla Si Pero es un robot Dice Don bing bing Bueno algo así Te impide hablar El robot no te dice Pero yo soy un robot Las pastillas no me hacen efecto Uhhh Ahí es re autoconsciente Claro boludo Dice Che humano Para un Que me estás diciendo chabón Ahí saca la ficha Pero lo que realmente Les impedía hablar Era un botón Que los investigadores Apretaban Entonces ninguno De los robots Sabía Cual de todos Era el que no podía hablar A uno se lo hacían De un grupo Y la mayoría Se quedaba Callado Como diciendo Ah bueno listo No puedo hablar No hablo Claro Y uno de los robots Hizo un ruido Reconoció su propia voz Y dijo Ah Yo puedo hablar Epa Estoy Estaba tratando De probar Que yo no era Al que le habían dado La pastilla Para no poder hablar O sea De un grupo de robots De ponerle cinco robots Dijeron Bueno a uno de ustedes Le vamos a dar una pastilla Que no le permite hablar Y después les preguntaban ¿Se les ocurre Quién puede ser El que tomó la pastilla Que no le permite hablar Y uno de ellos Hizo un ruido Para ver si él Era Epa Ojo Muy bueno Y dijo Ah Pude hacer un ruido Entonces yo no soy Zarpado Listo Es autoconsciente Listo Se termina el mundo chicos Presidente de la nación Así que cuidado Ya lo dijo Stephen Hawking Ya lo dijo Elon Musk Se viene la inteligencia artificial Vamos todos a morir Dejen de hacerlo Ya está Es el momento Es hora Es el momento de hacerlo Dejen de hacerlo Ya está Hay que darle una pastilla Con veneno Con cianuro Hay que darle cianuro Y listo Y el robot te va a decir Chabón de nuevo Soy un robot Cianuro Las pastillas No me hacen nada Uy ahí es re autoconsciente Y ahí ya está enojado con vos Porque ya es la segunda Que le querés invocar Con vos y con la humanidad Claro Con vos y por extensión Con la humanidad toda Estos humanos de mierda Habría que matarlos a todos A todos Plaga de mierda En este planeta Maten a todos los humanos Como dice Bender Pero por dentro Dice menos a Fry Oh Que tierno Espero que este robot Diga por dentro Menos a Joder Este Pero viste como son los científicos Che Fijate que los robots Ya son autoconscientes Vamos a hacer Un poquito Más inteligente Un poquito más No pasa nada No pasa nada No va a ser mañana Sí No nos va No vamos a pasar nada Quédate tranquilo Estemos acá en un laboratorio Y nos van a matar Ese no Ni pedo Che Hacemos una prueba Donde les damos armas No va a pasar nada chicos No se preocupen Es para ver Si En un hipotético caso Que nos gobiernan ellos Un día A ver que pasa Ya hay De eso Del arma Los drones Tienen partes automáticas Ahora que me acuerdo Lo que proponían Una de las cosas que proponían En el documento este Anti-inteligencia artificial Que estaban haciendo estos pibes Desenchufar todo el horror Era que no hubiera Inteligencia artificial Que eligiera automáticamente Objetivos De guerra Para matar No me digas Como que chicos Eso ya sería quizá Un problemita Porque Capaz Es buenísimo No dejes que un robot Decida que quiere matar a alguien Y lo haga Son como científicos Super pensantes Que sacan conclusiones De la más boluda del mundo Tipo Programalo para que no te rompa Las piernas Cuando tengas conciencia Pero sí Al cortar su libertad No Tengo una idea Tengo una idea Para que los robots No se manden cagadas Póngale una línea de código Que invada Que tire una bomba nuclear A un país Cualquiera Eso sería bueno Eso sería bueno Porque Sí Sería un problema Sí Ya metimos la línea de código De la bomba nuclear Una con ametralladoras Que no usen Ni disparen a la gente Esa también Esa también Se me había olvidado Uy boludo Pero sí Tenemos que poner Una para la bomba nuclear Y una para las ametralladoras Tenemos que meter un montón más Y bueno Así se le van a ocurriéndose Una marcha Oh qué paja No mucho laburo Dejámoslo así Y sí Mejor no hacerlos Bueno Y terminamos con el mundo de hover Porque acá teníamos una noticia virga Que nos habían dejado Los muchachos Ah Hashtag noticias virga Exactamente Vamos a hablar una sola De las ochenta que hay Estoy repando sobre Justo sobre el momento De terminar la sección Para salvar algo Bueno Porque es el mundo del humo Esto La noticia De El opuesto al mundo de hover Que son las noticias De humo Total Pseudociencia Y ¿Cómo pseudo? No, esta Esta Bueno, ¿querés leer la del humo? Ah, hay una que no es de humo Hay una que no es de humo ¿Cuál es la que no es de humo? Que es un monguito Entra con el hashtag Noticias Virgas Ah, sí, sí El juego de mesa Diego Barata nos mandó Nos dice Acá les dejo este monguito Del cual estoy leyendo ahora Parece energísticamente divertido Además el artículo donde lo leí Se encarga de aclarar Como si importara Que Tesla murió virgo A los ochenta y siete años Cuando una mujer enamorada Intentó besarlo Sí, le tiró sus pantaletas Pobre Terrible Y ahí murió Murió de eso Tipo una CV De una CV Y sí, eso me desconocía Tipo, me quieren besar No Bajó toda la sangre La pija Pero es importante saber Que Tesla era así de genio Porque también era Un enfermo de mierda Todos los super genios Son todos gente muy deforme Pero este especialmente Este era especialmente deforme No te la viste venir No No te la puedo Bueno El monguito Proyecto crowdfundero En cuestión Se llama Tesla vs Edison Es un juego de mesa Hay muchos juegos de mesa En Kickstarter Sí Es una buena plataforma Para juegos de mesiar Bueno, que trata sobre La famosa enemistad Entre los dos inventores Locos Y parece que en el juego Como que vas teniendo capital Y vas descubriendo cosas Y tratando de cagar al otro Y qué sé yo Parece muy interesante Podés jugar con otros personajes Además de esos dos Sí, señor Otros reconocidos nombres De la época Como por ejemplo De memoria Creo que estaba Hay tres más abajo Ana No me acuerdo cuánto Que es la primera programadora Del mundo Ana Frank Hasta que la hicieron bullet Ana Frank no Porque no tiene nada que ver Con esto Todo tiene que ver Con todo Estoy buscando A ver si encuentro acá Ahí están los fichillos George Westinghouse JP Morgan Charles Becker Lewis Latimer Entre Ninguno más Sí Está muy lindo Gráficamente está muy bueno Es medio Teg Sí Más o menos Tiene una ondita Pero es bastante más complejo Hay dinero Veo que hay muchas fichitas Y tarjetitas Y cositas De diferentes colores Bueno, gracias Diego Barata Por pasarnos este Monguito Noticia Virga Contribuyeron 3.562 patrocinadores Juntaron 202.928 dólares ¿Y lo superaron La meta? Parece que sí Porque no estoy No sabría decirte Ah, viejo Esto ya está fundado Ah, la meta 20.000 Juntaron 202.000 dólares 200.000 dólares 200.000 dólares Para hacer un jugo de mesa Sí Que le van a imprimir con oro Sí, más o menos Oro líquido Así que bueno Vieron, funciona Hacer monguitos Sí Y el hashtag También funciona Sí El hashtag Tenemos que activarlo un poco más Pero el primer bloque Se nos va a la repija Muchachos Hashtag Noticias Virgas Y la última Es la del mundo del humo La del planeta X Que nos va a destruir Sí Que la mandó Fueronito Menganito Que la de una gran mentira Que ocultaba a la NASA Si la ocultaba Era porque era mentira O sea que si no Vienen que ocultarla Exactamente La NASA oculta muchas mentiras Que por suerte Son todas mentiras La NASA no me entiende No entiende mi verdad Manejo un dodge quemado Propongo honestidad Opa Es polémico Es muy fuerte Es muy comprometido Propongo honestidad Que nos mientan Con el planeta X Exactamente Vos proponés honestidad Y la gente nos miente Nos viene con el planeta X Nos viene con que va a haber Cuatro días de oscuridad en agosto Todas estas pelotudeces Eso te enfurece bocha Porque encima Es el nombre de la ciencia Que supuestamente Es algo científico No te dicen Un brujo gitano Te va a hacer No Un planeta Se va a estrellar Contra tu cara Pero esto es tan fácil Chicos Miren Dos puntos Estamos en la época De la internet Donde los intertubos Te permiten Si lees una noticia Que dice La NASA dice esto Vas y escribís NASA.org Y te fijas Que dice ahí Y si no dice esto Es que la NASA No dijo eso Porque es una mentira De la NASA Que no quieren que se sepa No quieren que se sepa Eso sería Qué boludo que soy Tenés razón Pone ahí NASA secretos.com Claro NASA secretos.org Nosotros mismos No revisamos nuestras noticias Vos pretendés que Que los oyentes Revisen la suya Bueno ¿Cómo es esto? Si nos van a hashtaggear Noticias Virgas Por favor Hagan la tarea ¿Cómo es lo del planeta X? Más o menos El chamuyo Porque yo lo vengo Escuchando hace muchos años No es para nada nuevo El planeta X También tiene otro nombre Ni Mbumbabo Ni Vibu Ni Vibu Ni Vaba Es un planeta Que está en una órbita Es parte del sistema solar Pero está en una órbita Súper alargada Y viene cada 40.000 años Una pelotuda por el estilo Y cuando viene Choca contra nosotros O algo así Pero como nuestra vida Es tan cortita Necesitamos poner un poco De acción Y así Pasa mañana Si Pasa cada 40.000 años O una vez por año Ah pero existe Y es verdad No Si existe No está comprobado En absoluto Puede haber algo Flotando dando vueltas Que no sabemos Pero no Así como te lo plantean Es chamuyo Pero la Tierra ¿Cuántos años tiene? Ya se debería haber chocado Porque la humanidad Tiene pocos Pero la Tierra Es bastante antigua Y no Si fuera posta Podría haber algo Que viene cada 40.000 años Es un planeta Que está en órbita Con la Tierra Y colisiona Con la Tierra Pero existe Hace menos tiempo Que la Tierra Por lo cual Nunca se chocaron Hasta ahora Onda empezó a existir Después de que se inventó La Tierra Andá a saber Qué carajo dice La noticia realmente Cualquiera Cualquiera Chicos Cualquiera No lo crean Es mentira Sati está llorando En estos momentos Porque estas noticias Le hacen mal ¿Qué? ¿Está soñando? ¿Qué onda? Si está soñando Y está Con Sati va soñando Nos vamos a intermedios En musical Pero antes Le acercamos el micrófono Para que Pero pará ¿Vamos a anunciar Que va a pasar El segundo bloque? Ya lo dijimos Fumándose mierda Arrancamos así de una ¿Hacemos directo Todo el segundo bloque Fumándose mierda? Directory to you Sí, sí Y cortito por favor Vamos a la mierda Bueno listo Ahora nos fumamos la mierda Y cuando volvemos Se las contamos ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Oh yeah Rolling around At the speed of sound Got places to go Gotta follow my rainbow Can't stick around Have to keep moving on Guess what lies ahead Only one way to find out Must keep on moving ahead No time for guessing Follow my plan Instead Trusting in what you can see Take my lead I'll set you free Follow me Set me free Trust me and we will escape from the city I'll make it through Follow me Set me free Trust me and we will escape from the city I'll make it through Prove it to you Follow me Oh yeah Dangerous lurking around every turn Trust your feelings Gotta live and learn Yeah I know it's unlocked That I'll make it through Got no other options Only one thing to do I don't care what lies ahead No time for guessing Follow my plan Find the next stage No matter what that may be Take my lead Take my lead I'll set you free Follow me Set me free Trust me and we will escape from the city I'll make it through Follow me Set me free Trust me and we will escape from the city I'll make it through Prove it to you Follow me Follow me Follow me I'll make it through Oh yeah Mierdas Es lo que vamos a fumar Nos humamos unas mierdas Nos humamos unas mierdas Mierdas Feliz de mierda Hay que ver Nos humamos unas mierdas Nos humamos unas mierdas Mierdas Para la gente informal Nos humamos unas mierdas Nos humamos unas mierdas Nos humamos unas mierdas Mierdas Sufrimos para entreteres Nos humamos unas mierdas Nos humamos unas mierdas Nos humamos unas mierdas Nos humamos unas mierdas Los ojos me quiero arrancar Nos humamos unas mierdas Nos humamos unas mierdas Nos humamos unas mierdas Mierdas La dignidad Voy a perder Los muertos y las mierdas No fumamos un gas Mierdas 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 Cuidado, ¿qué es eso que viene ahí? Uy, ya Buah, buah, buah 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 No, boludo Pará, pará Una face invader, boludo No te lo puedo creer Uy, no Pasó del cielo No, increíble Gigante ¿Qué es esta invasión De personajitos Retro No sé, no, no ¿Cómo? ¿Hay que desenchufar algo Para que desaparezcan? Cuidado, cuidado El fantasma, boludo Uy, no Ah, casi Te pasó cerquita Me parece que Ese es Adam Sandler, boludo Joder ¿Qué haces? Adam Está muy ocupado Está con una pistola gigante Tirando rayos Qué buen Qué nivel de radioteatro Que manejamos Sí, sinceramente Bueno Siempre la dolina Acabamos de ver Píxeles Sí Acabamos de Sufrir Píxeles ¿Te parece Para tanto? Sí Me parece ¿Con qué expectativas Entraste a tu casa? ¿Con qué expectativas Apretaste Bajar torrent? Sí Blanqueo total Absoluto No fuimos al cine Y creo que Y creo que es lo mejor Porque Si le damos plata a esto Después no Me hubiese arrepentido Toda mi vida en serie O robaba algo del cine Para compensar Me llevaba una butaca La hemos hablado Cuando fuimos a ver 50 sombras de Grey Que no lo hicimos Porque no nos dieron los huevitos Pero ya lo vamos a hacer Que la próxima vez Que vayamos a ver Una mierda del cine Pero que no estemos de acuerdo Con que esa mierda Junte plata Vamos a comprar El boleto Para otra película Y nos vamos a colar En la sala que es Colarse señores Pagamos la entrada De una película Que nos parezca Que merecemos la plata Sí Que debe ser cualquier cosa Prácticamente Que loco suelto se merezó Por ejemplo Por Dios Pero sí Acá ni siquiera tuvimos La dignidad de hacer eso Dijimos Ya fue Vamos a buscar la versión Cam Rip Que esté más movida Que tenga más ruido ambiente Que haga autofoco Todo el tiempo Faltó que tuvieras Títulos pegados En ruso O ucraniano O alguna mierda Por el estilo Todas las demás Todas las veces Se los ponchó Sí Sí Para frustrarnos Y eso no fue lo peor De la película No Claramente no Igual Yo si hice esta película Y vos me decís La vista así Y te pareció una mierda Por lo menos me puedo escudar en eso Decir no Para mí La viste mal Por eso No fuiste captar la visión real Claro La viste en una cámara Dentro del cine Que la estabas filmando Y la película es mucho mejor que eso Algo hubiera mejorado Verla en cine Sin duda La historia no hubiera mejorado nada No, no, no Pero hay ciertos puntos A cierto punto No hace gran diferencia Si íbamos al cine Íbamos a dar Mejores gráficos Para mí toda película en el cine Por más chota que sea Se te levanta a medio punto Sí, sí, es verdad Medio punto es exagerado A medio punto yo le doy Esta película en el cine Tiene medio punto Es un mensaje general Claro Estoy siendo menos ocho Por ahí Pero Menos siete y cincuenta Bueno Más allá de las circunstancias En las que la vimos La película en sí Me puedo encontrar Algo ¿De qué se trata esta película? Oh Dios Esta película Se trata de horas y horas De Sí, es Adam Sandler y amigos Corriendo Adam Sandler y sus amigos Arranquemos diciendo Que Esta película Es muy parecida A otra película Que vimos en Fumándose Mierdas Sí Que es Dibu 3 Sí Es Mucho más parecida De lo que esperábamos A Dibu 3 ¿Qué tiene Dibu 3? Posta Es Empieza Con un flashback Muy largo De Adam Sandler Cuando era chico Te cuenta todas las joditas De los arcades Torneos de arcade Torneos de arcade Que él perdió un torneo de arcade Con Peter Dinklage El joven enano De Mofftron Claro Que no era chico Era adulto ya Claro Claro Era más joven Pero por ahí los enanos Cuando son chicos Son iguales Claro Lo feitas un poco Y babyface Importante Este Básicamente Adam Sandler Crece como 30 años El enano No Y se encuentran De nuevo Siendo adultos Adam Sandler No tiene Ningún Tipo de habilidad En la vida Pero es amigo del presidente Que es Amigo gordito De centro comercial Es el presidente Y justo Pasa que Hay una amenaza Que tiene algo que ver Con Con los videojuegos O Adam Sandler Jodeme Extraterrestres Con forma de Pixels ¿Y cuál es la explicación De Que los extraterrestres Tengan forma de videojuegos? La explicación Lógica Obvia Y que no hace agua Por ningún lugar Es que Nosotros hemos mandado Una sonda Tipo El New Horizons Algunas de esas mierdas Con juegos adentro Y lo interceptaron Los alienígenos Y dijeron Ah Estos pibes Quieren jugar un torneo En el hiperespacio Y vamos a mandar el juego A ellos Y vamos a ver Si se la bancan Se lo toman como Una especie de amenaza Nosotros Desafío Ellos se lo toman Como un desafío Porque era el Challenging Of the 1982 Y nosotros Nos lo tomamos como Una amenaza Porque vienen con todos Uy No te la puedo Si Fuerte Será Será que Nuestros videojuegos Nuestra cultura En sí ¿No? Decirlo Castor Decirlo Es tan violenta La cultura occidental Y Tanto esta violencia Que llevamos dentro Permio Hacia la forma De Que producimos Videojuegos Que después Cuando le mandas Es una raza alienígena ¿Qué es lo que ven? Competencias Muertes Violencia Perder la vida Y dicen Bueno Esta es la forma Que tiene Esta raza De De ser Enfrentarse Es como Machos alfa Así que Vamos a adaptarnos ¿Eh? El clarón es la guerra Llevar la muerte Me encanta toda La mirada psicológica Desde el punto de vista De los aliens Que desarrollaste De esta película Es que eso es lo que pasó Eso es lo que tenían En mente los guionistas Pero aún no lo supieron Plasmar Pero lo transmitieron Perfecto Lo has tenido Clarísimo Claro Y obviamente Hay que recurrir Ante tamaña amenaza Hay que recurrir A un pibe Que juega bien En el videojuego De pendejo Que por algún motivo Tiene que ver Con la estrategia De que te estén invadiendo Extraterrestres Si obvio Que llamas A todas tus fuerzas militares Aviones de guerra No Tiras misiles No Yo Samson Claro Complicamos que es un universo Medio paralelo En el cual El gordo este Indecente Es el presidente De los Estados Unidos Así estamos Así estamos Así que No es la realidad Así que puede ser Que no llames A elegir Y bueno Es como No sé Capaz es como acá Que no hubo No hubieron Candidatos mejores Y la gente dice Fue el balotaje Entre el gordo este Y a Samson ¿Quién iba a votar? Donald Trump Ahora va primero En las encuentras Para presidente Por partidos republicanos En serio Pero no son trolls 100% trolls Va el doble De intención de voto Que Bush Que Bush Junior Junior Que está También por el partido republicano El doble Boludo O sea En las pasos yankees En las pasos Claro En las pasos Hoy para los republicanos Queda Donald Trump Por dios Carrible Es pelear contra una persona más Para ser presidente De Estados Unidos Boludo Donald Trump El zarpado Bueno Volviendo a Pixel El presidente No es Donald Trump Sino el gordo Va a ser el gordo horrible Y lo llama Adam Sandler Porque le dice Flaco Nos están invadiendo Extraterrestres Para mí Para mí acá Necesitamos a alguien Que sepa Los patas del juego Es el equivalente A que tu país Entra en guerra Con otro país Y en el otro país Hay un tanquecito O sea Y vos sos alguien Que juega muy bien Al Teg Y te llaman O el tanque del rival Es parecido a uno Que aparece en Metal Gear Y yo llamo a Hover Que digo Hover no sabe jugar Muy bien en Metal Gear Va a poder contra esos tanques Y yo le llamo el tanque Y digo Ah si porque yo Tiro la granada por acá Y cuando explota Sale el chabón Y yo nace eso Sale Tira la granada de humo Sale revolveros El otro No a Raven Y Hover alentando a la gente Como hace Adam Sandler Con los marines Que les empieza a decir No apunten a tal lado Fijate que el patrón este se mueve Fijate que revolveros Se lo te hace un cosito Con el arma Cuando hace eso Disparale Es terrible Es eso Es tal cual Y bueno Básicamente lo llaman Porque el chabón Sabe jugar muy bien A los videojuegos Y eso se va a reflejar En como nos invaden Y Si y no Porque la verdad Que Todos los píxeles Los píxeles Aparecen una hora Después de que empezó La película Una hora Posta Es relleno Tras relleno Tras relleno De la historia Si convengamos que El 90% de la película Es desarrollo de estos personajes Que son odiables Y olvidables Todos Ni siquiera tienen El beneficio De que no me importen Son odiables Son odiables Tiene otro amigo Adam Sandler Que es un gordo Que grita toda la película El otro gordo Jonah Hill Trucho Si Jonah Hill Trucho Es espantoso Es lo peor de la película Es un personaje Que hubiera sido malísimo Si lo hacía Jonah Hill Pero como no consiguieron A Jonah Hill Pusieron a otro chobón A que haga de Jonah Hill Y salió peor De alguna manera Salía peor todavía Y posta El 10% de la película Se ven los efectos de píxeles Como mucho El 10% Aparte hace algo raro Que es Básicamente La historia es que Los aliens Nos retan a nosotros A una competencia Y tenemos que Pelear En diversos juegos Primero Jugamos contra Nosotros Jugamos contra Centipede Es el primero Centipede Que son como Un gusanito Que va bajando Que eso es bastante Como el episodio Futurama Que siempre mencionamos Que al final Vamos a tirar La parte buena De esto Que son dos recomendaciones Si Si Había algo Para rescatar Te muestran Un poquito De una batalla De una batalla Específica Como la de Centipede Si Después cortan Y siguen Toda la historia Los chabones Claro Es como que Van mandando de a uno Los juegos No invaden Todos Zarpado Ganás o perdés Y pasas al siguiente Centipede Pac-Man Después es un Quilombo Si Al final Si es un Quilombo Con Donkey Kong Contra Donkey Kong Y después Contra Donkey Kong La final es Donkey Kong Si La final es Donkey Kong King of Kong Si Aparece muy poco Hay muy poco Efecto Eso Ese es Otro paralelismo Con Dibu Que Dibu Si en las escenas Podía no estar Estaba dentro de una caja No tenías que animarlo Ni un carajo Y te hablaba A través de eso La zafaba Hacías esa pibula También Es como Generalmente eso Agregan escenas Para no poner Para no hacer efectos Y no va a estar Platón En Dibu Se notaba Que no podían Gastarse toda la dita En dibujos Y ahorraban Siempre que podían Y acá también Acá también Hacen lo mismo Hacen modo muy trucho Como en la película Yankee Hay algunos que no creen Que Si, si Hay muy pocas escenas De Pixels Si, hay muy pocas Que es lo que hablábamos ¿Cuántos 110 millones de dólares? Decíamos Prefiero ver los Minions Que hay todo el tiempo Minions Claro La película se llama Minions Y todo el tiempo hay Minions De principio a fin Hay Minions Si Cumple con lo que promete No hay ni un segundo De no Minions Claro Y acá Se promete Pixels Y no hay nada Pixels ¿Cuándo aparecen los Pixels? ¿Parecen las películas Berretas de los 80? Como en uno de los primeros episodios Cuando vi La de los dibujos animados De David Carradine Se llama Evil Toons Ah, sí Que aparecía El dibujo animado aparecía Tres minutos Era una película de dos horas Aparecía poseía una mina Y la mina pasaba a ser El dibujo animado Que es algo que también pasa acá Hay una mina Uno de los personajes Este que grita Que dice Tony De chico estaba obsesionado Con una mina Que era un videojuego Algo así Sí, algo así Y los Pixels Mandan como Una mina Que al principio Parece como si estuviera Medio 72 BPI Así como medio borroneada Medio pixelada Y de repente Se pone en alta definición Y es una mina Es una actriz Pero es un pixel En realidad Pero es una actriz Claro No hay que animar No hay que hacer una mierda Y bueno Es uno de los personajes Uno de los malos Gratis Sí Y bueno Y después Pelean contra Contra Coso Contra Pac-Man Contra Pac-Man Que es con los autitos Que es con los autitos Que es donde aparece Según dicen Mejor escena de la película Que es cuando aparece El creador de Pac-Man Y es Junto con Adam Sandler El gordo desagradable Y el otro gordo desagradable Claro La lógica Explícame la lógica El enano No es un gordo desagradable El tercero es un enano El enano desagradable El enano desagradable Está más desagradable que nunca No Pero es desagradable Yo lo banco Peter Peter ¿Por qué? Pero con el bullet Y la barba Y la actitud Dios Todo un desastre Básicamente Estos Los protagonistas Tienen que subirse Cada uno un autito Y son cada uno De los fantasmitas De Pac-Man Autitos de colores Claro En la pateta Está el nombre de cada autito Pinky Pinky Blinky Clinky Y Zinky Y tienen que perseguirlo a Pac-Man Y tocarlo Porque así es como se juega El juego Claro Porque por algún motivo El auto chocándolo Lo mataría Claro Se come todo Pac-Man Con una lógica de videojuego Igual el auto tenía algo Es como que No le prestamos demasiada atención Pero el auto tenía algo Que quizá Explicara el por qué Chocarlo lo mata Tenía algo en el techo Sí Porque supuestamente Al principio de la película Establecen En una escena muy ridícula Está Dan Sandler En un laboratorio secreto Del presidente Y te muestra Que tienen un píxel cautivo Es verdad Y está como moviéndose Dentro de un tubo Y descubrimos Que si le pegamos Con esta energía concentrada Se muere Y le pegan Y lo matan No tiene sentido Porque era La muestra que tenían Sí La única muestra Y la muestra Pero no era La única muestra Porque ustedes asumen Que era la única muestra Esa es la única que vi O escastimaron En efectos otra vez Es muy probado Un cubo En efectos Pero tienen Reservas de cubos Para probar Para mí no Lo habían capturado Era como la muestra Viva que tenían No No estaba vivo Era un cuadradito Un pedazo Se movía Era la muestra Se movía cuando le tiran Con los primeros rayos Pero a él le tiran Con otra cosa Y eso lo excita Y después le tiran Con el chumbo Y lo destruyen Chicos no están Prestando atención Bueno tengo Para mí era como El angelito Que tenía Hendo y Kari Era la única muestra La única muestra Esto podría haberse ido Por un lado Mucho más simpático La parte de Pac-Man Que estábamos hablando Yo tengo anotado Pechearon con la vista Aérea de Pac-Man Sí Pechearon con la vista Aérea de Pac-Man Porque ¿Qué te imaginas? Los chabones Lo empiezan a perseguir Con el auto Cada auto es un fantasmita Está Pac-Man Por la calle Claro Entonces Mostrame una vista aérea Que sea todo un Google Maps Con Pac-Man corriendo De acá para allá Sí Y los autos De algún modo Los señalabas Como que lo están persiguiendo Y se ve como si fuera El laberinto Que ese es el chiste Bueno no lo hacen Hacen algo parecido En un momento En un momento se ve Medio de arriba Un toque Dos segundos Dos segundos Un toque Un toque Un toque Un toque Dos segundos Y después te muestran También el mapita Que es el juego Pac-Man Que es el juego de Pac-Man No te muestran El mapita que te muestran En el centro de comando Tienen un GPS Claro Y lo ven como si fuera Un Pac-Man El GPS Claro pero no nunca hacen El chiste de ver Los edificios postos de arriba Claro Dejame de joder Era la posta esa Pero bueno La puta posta Este Y después Ah está la de Deserted Rock Que no habla Está la actriz de ¿Cómo se llama? La que hace Gina Maroon Sí No sé No sé El nombre de actriz Está a esta Que es la mujer del presidente ¿No? Que es la Sí creo que sí O la secretaria No la mujer La mujer Y no se dan Toda la película Dice That's Horrible Dos palabras En toda la película Siempre que aparece Está sin hablar La enfocan Mira para un costado Sonríe Pone una cara Y no dice nada Eso que fue Una tarde de rodaje Fue la mina Sí obvio Hizo esa escena Esa y después está Con el presidente En el búnker Creo en un momento Que lo firmaste En una hora Dos escenas Dos locaciones Nada más Y el enano De Game of Thrones También Bastante poco Aparece al principio Y después a partir De la hora Sí Pero hay toda una hora Donde no está el enano Hay una hora Donde no está el enano No hay efectos De píxeles Y no pasa nada Para mí que el enano Les pasó un caché Medio caro Y fue tipo bueno Sí seguro Te borramos En la media película Cinco días de rasgue Con toda la furia Y después Se está Sí fija ¿Qué hay esos problemas? Se nota todo el tiempo Que se ahorraron plata En todo En guionistas En todo Sí Para mí Cortó la torta De manera Muy específica Como que bueno Esta es la plantilla Que tenemos para hacer la peli Todo esto Lo vemos nosotros Y a Sandra dijo Es mi productora Es mi idea Y soy el actor principal Me llevo 109 millones Claro por ahí Se le avivaron Toda la guita En el caché De Adam Sandler Del gordo Y del enano Tipo de los 110 millones Que salió Pues salió ese número Lo chequeamos Chequeamos De los 110 millones Que salió Se llegaron El 75% De los actores Y después Nada para La postproducción Claro O ya Y ya está pensada Como barata Pues el guion Ya está pensada Como barata Eso es lo que me llama La atención Porque no costó Pero no costó Poca guita Pero si podés Vender una película A Hollywood Por 110 millones Y quedarte con 100 Está bien No lo vas a hacer Pero eso de armar El guion Alrededor de la falencia De efectos Es algo que Hacés acá No es la falencia Decís bueno Esto va a tener 10 palos de efectos Nada más Y listo Bueno claro Es como que El guion vino Después del presupuesto De algún modo Pues sabían Que iba a ser barata Sabían que tenía Que aparecer poco Los píxeles No tenemos ninguna data Insider De como Esta atrocidad Tomó forma Así que no sabemos Me llama la atención Porque es algo Que veo en películas De bajo presupuesto Como Evil Toons Como Dibu 3 Si por eso Se supone que es un Tanquecito Claro boludo 110 millones Está como Hecha para Zafar Si Y es raro Eso Muy raro Será que se vio con Toda la tarasca Que necesitaba La película Y puedo saber Que se yo Después Que más se puede comentar La pelea contra Donkey Kong El final Si Nada memorable Me parece a Samsonler Con un martillo Salta dos barriles Y le tira el martillaz Si Es todo Todo el tiempo Que tienen que mostrar un efecto Lo muestran de la forma Más barata posible Si El que más aparece Cuando aducen humanos Ah cuando aducen humanos También es muy barato Como está hecho Tipo los pixelan Los depixelan Claro Les tiran un rayo De luz Como de pixels Y la persona Es como que empieza A brillar mucho Y se convierte En muchos cuadraditos Claro se desintegra en pixels En teoría Pero es un efecto también Pero no te muestran La transición De que se le empieza A desarmar la cara Y se va para arriba En forma de cuadraditos No Es tipo Una luz Una luz Un par de cuadraditos De colores de los tipos Que suben Y chao Si Desaparece Y después está Qbert Está Qbert Es un gran temado Si Es un tema candente Qbert Duramente Es un tema Que nos preocupa Las cosas que vimos Que le hicieron a Qbert Que le hicieron Porque Qbert Aparece cuando le ganan A uno No recuerdo quién Creo que el segundo ¿A Pac-Man? No No A Pac-Man lo antes ¿A Centipede? ¿Será algo así? Sí puede ser O por ahí hubo uno En el medio Que olvidamos Hay algo que no estamos Uno que no estamos olvidando O gana Que no los ataca a ellos Ataca a la India Y Muere un indio Y no le importa a nadie Ah y ahí perdimos Entonces A Bruce era un pibe Ah claro Porque los que ganamos Fueron dos Fue el El perro Y el perro del Duck Hunt Con el Ah verdad Que le aparece el departamento A la vieja Y Qbert O sea que cuando gana Uno de los dos bandos Hay un intercambio Abduce Claro Ellos nos abducen Una persona Y nosotros Recibimos Un personaje Pixeloso Como Qbert Que es bueno Claro que es bueno Con el perrito del Duck Hunt Ganás Por ganar esta batalla El trofeo Te ganaste otro de estos personajes Que en realidad Algunos eran peligrosos Pero otros no Por un motivo Sí Absolutamente arbitrario Tipo teníamos que tener A uno que se acute Y que haga cosas lindas No todos pueden ser malos Claro Escusa Son trofeos Los que ganas Además no cualquier personaje Y además los trofeos Quedan en la tierra Después de que se van Los Pixels Spoilers Eso es muy extraño Porque nosotros No dejamos El hindú Que se vuelve con eso La verdad La verdad Sí pero Porque ganamos nosotros El campeonato Ellos tienen que dejar Sus trofeos Nosotros no No tiene sentido ¿Por qué no? Porque los trofeos Se iban ganando A medida que se ganaban juegos Sí Y bueno Que cada uno Después perdés todos los trofeos Claro Y perdés todos los trofeos Y ganar también Salvo uno Es muy raro No Quedaron los dos Quedaron los dos De algún modo Es uno solo El que quedó Vamos a explicar Lo que pasó con Qbert Bueno Pará Lo de Qbert Es un tema Pero el primer trofeo Es Duck Hunt Que es Duck Hunt Lo ganamos Queda ahí Y nunca más aparece Pero en teoría quedó Quedó suelto No para mí La vieja un día Va y dice Perro, perro Perro pixelado Y se lo están llevando No Y la vieja Se siente muy triste Hablemos de las atrocidades Por las cuales Pasó Qbert Sí por favor Qbert Fue un trofeo Que ganaron los humanos Por pasar un nivel Sí Y les queda de mascota Digamos Que aparece Qbert Así Oh Qbert Que cute Y queda ahí Es como un keyword 3D Con un filtrito De cuadraditos Sí Muy redondo Súper redondo Eso es otra cosa Y habla Se llama Pixels Pero todo es redondísimo Sí, tú haces un CGI Con un filtrito arriba Que te lo desconfigura Un poquito No, no es 8 bits Es 32 bits Al menos Sí, sí Sí, o 64 Millones Sí, sí Son como un Es raro Están como reinterpretados Los personajes Pero hasta eso En eso son medio tibios Sí No son Pixels grandotes Son Pixels muy muy chiquitos Que forman una figura 3D Volumétrica Bueno Qbert es así Se queda Es amigo de los humanos Está así haciendo cosas Está dando trampolín Está tirando cepedos Está por ahí dando vueltas En una de las últimas batallas Ya Primero agravio Se mea encima Sí Con Donkey Kong se mea encima Con Donkey Kong Lo ve Y Si meto en una habitación A Qbert y Donkey Kong Qbert se orinaría Se orinaría Sí Pero Se orinó No lo bancó Agravio Pero pará ¿Cuánto Poco amor Tenés que tener Con tu creación Que te dicen Bueno gracias por darnos Tu personaje Acá tenés tu plata Vamos a hacer que se me Te jode Imagínate a Nintendo Vamos a hacer que Mario se me Le jode Si hacemos que Mario se me Ah de hecho Aparece Jumpman Aparece Mario Un frame Un frame El Mario de Donkey Kong Medio segundo Pero bueno Y es el que mejor hecho está Porque lo ves de costadito Y es el El Sprite Lo cuidan A Mario lo cuidan A Qbert no lo cuidan A parte de que se mea encima Si vos tenés pantalones Y te meas encima Es como que ves el charquito Parecer y nada más Pero el chabón está parado Y sale el chorro del medio De las piernas Amarillo Desde la esfera Que es su cuerpo Hacia el piso Opaco Un tercer pie De orimen Claro Sale un chorro de píxeles No de agua Claro Un chorro de píxeles amarillos Y es como que el piso Tiene como un charco De píxeles amarillos Como que cago Un mostazo Una cosa así Un espanto Si además es con Muy poco Muy poca fineza O sea es como El chorro así saliendo Claro Si Horrible Primer desagravio a Qbert Creen que escucharon lo peor Acá ya estábamos diciendo Por el Qbert Que le están haciendo No escucharon lo peor Que es lo peor Que le pasa de fuego Se acuerdan que mencionamos El personaje que es una mina Ah Un personaje que es una mina Que son píxeles Que se transforman en una mina Si Y son como la obsesión De uno de estos protagonistas Que Y el chavo nada Les jura amor eterno La mina se hace buena Si Les reconvence Tirándoles y rosas Y la mina Está al lado de ellos Se lo chapa De una forma muy asquerosa Que no hace falta Si Y es como la novia Es como una minita Cosplayada Porque tiene como Un traje rojo Y una espada Parece una cosplayer De un video De Comic Con Y la ves así Y aparece ahí Que se yo Cuando se vuelven los píxeles Se llevan a todos Los trofeos Menos a uno Porque lógica Que no se entiende Y la mina desaparece Y el chabón dice No me quiero matar Yo me la quería Rearchar Y no pude Y queda Qbert Y aparece Están todos festejando Y aparece el chabón Y dice No pero perdí a mi mujer Esta mina Se fue Y se quedó este conchudo De Qbert Se me podía agarchar Por el orto Que mierda lo quiere Y se vive meando Y dicen Bueno no se como Porque no estamos Prestando tanta atención No se como El Qbert Se transforma En la mina Si Se empieza A despixelar Y se convierte En la mina Se convierte En la mina Y ah que bueno Y al segundo Va el gordo Y se la trata Y el gordo Se la chapa Zarpado Era Qbert Estás en dos segundos Es Qbert De hecho si le sacas La lengua de la boca Va a decir Un gordo sagrado Que sigo siendo Qbert ¿Qué haces? Este Qbert habla en español No como en Racket Ralph Que hablaba Qbertino O algo así En un idioma En Racket Ralph Lo cuidaba en la Qbert Acá No acá ya está Mira como lo usan Y ni siquiera es lo peor No pero en Racket Ralph No No está bebiendo limón En Racket Ralph Si Ah puede ser No me acuerdo De ese detalle Uy Queda en la escena After Credits Si Que es lo peor Que le pasa A Qbert Tercer Que el peor Desagravia a Qbert Agravia Lo peor Que te puede pasar Si Se lo garchan Lo violan Lo violan Así por la trompetita Tiene sexo Con el muchacho este Le decía al gordo Se lo violan Le hace hijos Le hace hijos La última escena Es que aparece La cuna Llena de Qbert Bebés Se garchó a Qbert Qbert parió Qbertinis Como cuatro Si si Había un puñado De Qbert ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad De tratar así A nuestro queridísimo Querido Qbert Yo ni siquiera Le tenía un aprecio personal Hasta que Empecé a ver Que lo golpeaban tanto No hace falta En la otra peli Pide limosna Y acá Nadie lo quiere Qbert Nadie lo quiere El creador es un hijo de puta ¿Cómo lo vas a dar tú? ¿Quién es el creador de Qbert? Luchando por los clásicos Le van a mandar un tweet Al creador de Qbert Para decir O un mail o algo ¿Por qué no lo cuidaron? ¿Por qué le hicieron esto? Sí Muy mal You let your creation be fucked Bye Nombre del actor Lo investigamos Por Dios Lo estoy anotando en este momento No bueno Esta película me lobotomizó mal Boludo Puntajes Ah Puntajes Menos nueve Como nueve periódico Boludo Sí Menos nueve Para mí Sí Menos nueve Para mí Era terrible Boludo Bañeros cuatro Se había llevado menos diez Sí Es un poquito peor Fue el menos diez perfecto Pero es Se llevó menos treinta ese día Sí Pero esto de algún modo Igual viste que la escala es medio flexible Sí, sí Sí, sí Y cada película que ves te reconfigura un poco la escala también Porque vos decís Menos diez Pero vos sabés realmente Qué tan mala puede ser una película Esta con eso ¿Cuál es el extremo? Porque locos sueltos en el sol Yo estoy seguro que es peor Que van a ir Bueno, es hacer un metodón Seguramente Es verdad Y rompe la escala Violó tu alma Y te mató No sé O sea Es Violó tu alma Fueron a juicio Y en el juicio John se rió en tu cara Y salió libre Y ahí adentro mismo Te eyaculó en la cara Y se fue a su casa Feliz Sí Y toda la sociedad dice Culpa tuya Él no te violó Es el loco sueltos en el sol Con tu alma Pero no la vimos Puede ser Asumimos que va a ser Puede ser una gran película Puede ser Padrino 4 Igual esta debería ser peor Porque hay más presupuesto No sé qué es peor No sé qué es peor Que una película barata O una película que pudo haber sido buena Porque tenía la plata Y no lo fue Pero lo de la plata Ya acabamos de aprender De la manera más fuerte posible Que lo de la plata es relativo Sí Si no se la ponés la plata Yo decía Y qué raro Porque nos debería gustar a nosotros O sea es una película Apuntada a cosas que nos gustan Juegos retro Sí pero se puede ser muy mal Las cosas Tan poco amor No hay música De juegos No hay cosas Está We Will Racky YouTube ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No hay amor boludo Explícame qué hacen los pitufos En esta película Hay pitufos Hay pitufos Y cualquiera te va a decir Que hubieron mil juegos de los pitufos Hay pitufos boludo Hay pitufos ¿Cuántos juegos tuvo Max Headroom? Contame eso Es que no son solo los píxeles No son solo videojuegos Porque ya es confuso en todo sentido Los invasores Son pixelados por algún motivo Porque quizás ya eran así de antes Quizás Quizás ¿Qué caso era? Quizás era una nube de energía Que dijo Debemos adoptar esta forma Todo allá es pixelado Por lo que vemos Claro No, pero tampoco Es muy raro La cuestión es que Como en el coso Que tiramos al espacio Con toda nuestra cultura No habían solo videojuegos Sino que también estaba Madonna Habían dibujos animados Películas Max Headroom Claro También usan eso para comunicar Usan eso Usan footage de cosas ochindosas Y aparecen los pitufos ¿Por qué? Porque sí Porque los pitufos Están pixelados ¿Por qué? Porque sí Y son videojuegos No sé Pero teníamos la licencia Pongamos pitufos Alguna adaptación hay Están Pac-Man Asteroids Space Invaders Donkey Kong Y los pitufos Porque sí Y para hacer una escena Para mí Que es la supuestamente Graciosa De la película Pero que no tuvo Nada de gracia Aparece los pitufos Y les disparan a la muerte A quemarropa A los truces ¿Sabes qué quisieron hacer? La escena de Hulk De Avengers Y Loki La escena de Hulk Y Loki En Avengers El chiste El chiste La mina dice Ay pitufos Yo me acuerdo Qué lindos que eran Y el pitufo Como el que le ataca Y Adam Sandler Le pega un tiro Y lo destroza Sí Ese es el chiste Y lo destroza Tipo le dispara Una vez Dos veces Y lo desarman Tipo en tres tiros Sí No sé Trágico Trágico Lo que le pasó A nuestras corneas Y lo que atravesó Nuestros cerebros Esta noche Sí, sí Quería hacer como La escena de violencia Divertida Digamos Claro Tipo nunca le quisiste Pegar a un pitufo Sí Sí, tal cual Fuck yeah Algo para rescatar Algo mínimo para rescatar Es para un público De 12 años Algo para rescatar Máximo Sí Máximo Gracias a esta película El corto es Infinitamente Ah, las recomendaciones Recomendaciones Por favor Sí, pasemos No vale la pena hablar Ya te deja de mal humor Esta peli Es un desastre Es un desastre Por todo Y además, bueno Más allá de que no nos gusta Que no se hayan jugado Estuvieron muy tibios Con los pixels Y los videojuegos Lo malo es que es mala Está Sam Sandler Haciendo chistes malos Escenas largas Todas cosas forzadas Todo estiradísimo Para Hay una historia de amor Que no tiene sentido No tiene sentido En el absoluto Está todo hecho para rellenar Toda la peli Es un gran relleno de nada Sí, es como el relleno de Divo Y estúpido Sí, sí, sí Tipo el presidente Así con unos monitores Y diciendo Debemos declarar La alerta máxima No tiene sentido Chistes malos Fuera de tiempo Estirados Sí, sí Todos los chistes Estiradísimos Estiradísimos Para rellenar Se nota que es para rellenar No entendés el humor De Adam Sandler Es un desastre Y recomendaciones Recomendaciones Para sacarnos el mal sabor De boquita Por Dios El corto El corto Sí Que dio luz A este aborto Asqueroso Lo hizo un señor Que se llama Patrick Sheen Y salió hace 5 años El corto Sí Básicamente es un corto abstracto Donde Emotion graphics Digamos Donde te muestran Una tele A la cual Le salen un montón de píxeles De adentro Y empiezan a invadir la ciudad Los píxeles Como volando por el cielo Y ahí sí Se convierten Personajes Este Sí Aparecen los tetriminos De Tretris El arcanoide de arcano Aparecen píxeles grandes Claro Se convierten en píxeles grandes Eh Y Tienen más que ver Con el sprite posta Y Tiene como chistes visuales Que son simpáticos Y listo Es eso Aparecen los arcanoides Tipo disparando bolitas Contra unos ladrillos Y va rompiendo individualmente Cada ladrillo Claro Y con eso Derrumban un puente Era como una columna Que estaba sosteniendo un puente Entonces van Piqui 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 Haciendo eso Y destruyen el puente Hacen mierda todo Aparecen los cosos de Tetris Que se encastran entre edificios Y rompen una línea Sí Y la película lo aplica eso Único chiste de corto Y había más Sí Se comieron bastantes Tenías de regalo Cinco chistes Para hacer Sí Hicieron uno No tenían presupuesto Para hacer Rastos de los chistes Y también aparecen Pac-Man Cosas Básicamente Termina que Los píxeles Pixelan la tierra Convirtiéndola en un píxel Empiezan a pixelar Todo de a poquito A veces simplificando Que eso está bueno El efecto El efecto simplificado De cada vez el píxel Es más grande Claro Tiene que meter la misma forma Y color Un edificio se convierte En una especie De prisma Low poly Y así cada vez más 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 Hasta que la tierra Se vuelve toda Un cubito Un cubo Sí Puc Y mueren Adam Sandler Y el gordo En esa versión Suponiendo que existían Y al final Hiper feliz Sí Obvio Eso le faltó Entre tantas otras cosas A píxeles Bueno el corto No tiene humanos El corto no tiene humanos Es eso Claro Tiene un chavo caminando De coteo Sí Bueno No tiene actuaciones No 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 Los bichos Es casi todo Que pasa con la arquitectura Y con el cielo Y listo Eso Claro Y bueno La de Futurama Es La segunda recomendación La segunda recomendación Que vamos a hacer Que es un Un cortito De antologías De interés Dos Que serían como La casita del horror De los Simpsons Digamos Son como Mini especiales Que tienen ellos Son what ifs Claro What ifs Con tres historias En media hora Digamos Y en esta También hay una invasión De videojuegos Que no tienen mucha explicación En la película Intentan explicarlo En Pixels Y en Futurama Es como Llegan porque sí Claro La mejor idea Es no explicarlo Es un planeta de videojuegos El corto tampoco La explicación que intentes hacer Va a hacer una pelotudeza El corto tampoco lo explica Salen de dentro de una tele Y en la película Se gastan mucho tiempo En explicarlo Y no tiene sentido No le podés encontrar sentido Algo así O sea Era mucho mejor No explicar nada Sí Y pero ¿Con qué rellenas Una hora y media De película? ¿Con efectos especiales? Con otra película ¿Una buena? Sin Adam Sandler Si fuera Decir que Seguro se filmó en digital Si no sería un desperdicio De rollo de cinta Sí Es un desperdicio De bytes De electrones Que van y vienen Y bueno El de Futurama está bueno El de Futurama Contame más Tiene timing perfecto Está todo Súper controlado Llegan los Space Invaders Como que llegan del espacio Claro y Fry es como Un chabón Que sabía jugar muy bien Sí Desde hacía Va Llegan desde el espacio Y Fry dice En mi época Mil años atrás Yo jugaba esto Yo sé cómo se funciona Y qué sé yo Y medio que empieza A dispararle él Desde una torre Claro Pero es todo más absurdo Desde el vamos Y funciona mil veces mejor Funciona mil veces mejor Está todo buenísimo Y no podés comparar El humor de Futurama Con Adam Sandler No obviamente Fry se sube a una de esas Torrecitas que hay abajo Claro Space Invaders Y empieza a disparar Y los extraterrestres Van bajando De izquierda abajo Sí Las naves son iguales A los de Space Invaders Pero volumétricas Como que te muestran Que le dan órdenes Diciendo De izquierda abajo De izquierda abajo Bajemos El extraterrestre De Omicron Persei 8 Se fija por la ventanita Va mirando para abajo Y dice Ahora a la izquierda abajo A la izquierda abajo Dando esas indicaciones Para moverse Y después llegan Hasta el piso Sí Y le dice a Fry Te equivocaste Debiste disparar A donde iba a estar Y no donde estaba Sí Muy bueno Muy bueno Y Pac-Man es bueno Y muere con un disparito Que le cae Y hace Y viene Miss Pac-Man Y se pone a llorar Sí Es eso Es una pavada absoluta El corto Pero es mucho más divertido Y ya desde el vamos Tiene más investigación atrás Obvio Sí Y ahora Y amor Porque en esto Ni siquiera Hacen un chiste Que tenga que ver Con una mecánica De Más o menos Pero No puede ser más Medio de oído Así Ah ¿Te acordás De los videojuegos Estos que locos Vamos a usarlos Para algo Y salió la película La idea es Che ¿Viste ese corto De Pixels? Compramos la licencia Y hacemos una película Con eso Sí Pero vamos a una película Entera de especiales Pero con pitufos No, no, no Traigamos a todos los pibes Repartamos la torta Entre nosotros Y igual Tercerizalo De los efectos De los Pixels Tercerizalo a un estudio Que te la hagan El efecto de los Pixels Pueden no gustarnos Estéticamente Pero está bueno El problema es Porque no es Toda la puta película Sobre eso Y bueno Eso se salió Mucho más plata Cheche Y pongan pitufos No se olviden La película Tiene que tener pitufos Porque Más pitufos Ya tenemos la licencia Nos quedó Para mí les quedó El licencia De la película De los pitufos Sí, sí, obvio Es eso La empresa Que es dueña De, no sé Fox, Warner Sí Sí, tienen problema Que pongan los pitufos Pitufo un pitufo O sea, para que le mande Un mail al tipo De los pitufos A ver si no le jode Ay, sé que todo bien Que me interesa pague Me dijo Literalmente Que pitufiemos Con los pitufos Pitufiemos Pitufiemos Así que Démosle para adelante Pitufiemoslo Nada Lo pitufiamos Con un palo Me dijo El nieto Del creador Que le dé para adelante Estaba en un descapotable En la ruta Me atendió Con tres minas En pelota De arriba del auto Me dijo Dale para adelante El bisnieto Del creador De los pitufos Escuchando marcha Bueno Nada Sí Las dos recomendaciones Es el corto Futurama El corto Postapixels La recomendación Es no ver Pixels De ninguna manera Chicos Quíranse Quíranse No se hagan Estas cosas No vean Estas películas Es infinitamente Obiable Y odiable Odiable Personajes Todos son odiables Todo es una mierda Todo es una mierda Todo es una garcha Bueno Pero escúchame Boludo El Lego Movie Fue una película Que iba más o menos Por el mismo lado Y está mucho mejor Que Sí Las cosas Se pueden hacer bien Está demostrado Se puede hacer bien Podían hacer algo Repiola Sí Con la materia prima Que tenían Podían hacer algo Repiola Boludo No con Adam Sandler Obviamente Ahí está Pero fue la idea de él Así que Es el hijo malparido Allá de entrada Espero que le hayan pagado Muy bien a ese pibe Al del corto Porque es lo único Lo único que puede redimir Este escándalo Busca a ver si va a salir Una Pixel 2 o algo Pero no hay noticias Por favor No puede que son así Por Dios no Ni siquiera lo busques Que ni se enteren De que hay Ningún tipo de interés En eso Dicen Che Alguien buscó en Google Pixel 2 Un chico en Argentina Buscó en Google Pixel 2 Ya bueno Para mí la gente Quiere una secuela Este sí No no Podrían haber hecho copiola No lo hicieron Este Fin Fin Por Dios Break it Ralph 2 Esa sí va a salir Sí esa va a salir Y bueno La 1 no me Sí ya esa no me había convencido mucho Obviamente no la odié Como esta No Pero ya dije Ya fue como Sí Medio la pechearon Porque la película Se trata más de él Y de la nenita Que está como dentro De Mario Kart Sí los primeros minutos Son más dedicados A la industria del videojuego Después Es una historia Disney Al principio está re buena El chiste De que se meten Por el enchufe Y el pueblito ese Está bastante bueno Eso Después Se convierte En Ralph Y su amiga Que Se descubren Su verdadero Aparte Aparece cierto personaje Que está omitido En esta peli Es verdad Ahí aparece Una vez Que Sonic La hace bien En los últimos 15 años Es la primera batalla Es la primera batalla Que le gana Mario En estos 15 años Porque Si estuvieran los pitufos Podría haber estado Sonic Pero es de los 80 Sonic no había nacido Es verdad Buen punto Pues si no Se sumaba Para mí Sega mandó un mail Che podemos estar Puede estar Sonic No sé Me parece que No tiene mucho que ver Claro O sea sí La virtud Fue del que le dijo Que no a Sega Que quería estar Sega la quería cagar Sega quería estar con Sonic Y no pudo Che nos mandaron Mail los de Sega Para que esté Sonic Cualquiera Che te respondió El de los pitufos Si Que esté Que esté Vamos Los pitufos Ya cumplimos En la cuota azul Con los pitufos Pero Sega Sería anacrónico Poder los 90 No pega Dios mío Incoherencia De esta película No Así que bueno El creador de Keyword Va a tener que ver Se las con nosotros Si 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 Para la próxima Dicen que esta película Mató a Iguata Dicen Es probable Dice el rumor No está chequeado Es probable Le vino a CV Un patatús Viendo esto No es casualidad Tipo estaba internado Así con una máscara De oxígeno Y cayó Reggie Le pusieron una película Para que pase el tiempo Reggie lo fue visitado Le dijo Mira te trajo Un par de pelis Tengo Tengo esta Tengo esta Tengo lo de él Le compró un mandero Ese Es scam rip Así que no se que muy bien Pero bueno Claro Le vi como nosotros No puede ir al cine Claro Y si Si la vio Y empezó Pip Pip Game over Bueno Game over Obviamente está a la palabra Está a la palabra Al final Obvio Porque entendés Es lo que decían Los jueguitos antes No jodeme Si 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 Espero que nadie Le ponga una ficha A la secuela Bueno Que se acabe el tiempo Nine Eight Seven Están yendo con un maletín Por La calle A entregar la plata Para hacerla Y se va terminando La cuenta regresiva Bueno Este Basta Chao No vean Pixels No vean Pixels Nos vemos la próxima semana Espero que les haya gustado Esto fue Raya Catodiki Síganos Hasta la próxima Adiós